Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Entonces, bueno, bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy, déjame, veo cuál es mi micrófono porque veo que está un poco bajo. A ver, ¿puedes hablar? Sí, sí, sí. Un, dos, tres. Dos, tres. Sí, sí. Sí, bueno, sí que bueno estoy. Ahí está. Sí, muy bien. Al cien. Excelente. Bueno, el día de hoy tenemos el gustazo de por fin. Sí, no, sí, hermano. Parecemos familiares que nos debemos dinero, o sea. La neta que sí. ¿Qué más? Ya más de dos, tres meses, ¿no? Sí. Es que lo hemos intentado y no se ha armado, tipo, entre también que nos acomodaba por eso, oye, pero ahora sí que disculpa, hermano, pero ya estamos acá. Sí, igual mi horario, o sea, tu horario laboral empieza cuando acaba mi horario laboral. Sí, hermano. Entonces, está complicado ahí, pero ¿cómo estás, Mario? Bien, chingón. Gracias por la invitación, hermano. Gracias por traernos ahora sí que a tu hogar, así que el podcast que ya existe. El podcast sí ya existe. ¿O no? O no, ajá. Me da un placer, canal de verdad. Es que muchas gracias por la invitación, man. La neta es, esa era que estaba pendiente y ya tenía rato y yo le había hecho la banda. O sea, es que ya me voy a poner las pilas para acomodarme y fíjate, todavía estaba hoy en unas cuestiones que iba a salir por poquito y ya casi no llegaba y no. Ok. Pero no, no, no. La verdad que yo no quería quedarte mal y sobre todo pasar el cotorreo contigo a gusto, tirar así que el chal y echar aquí el cotorreo. Sí, pero ya sabes cómo son los tiempos de Dios, ¿no? A veces uno busca algo y por X o Y motivo no se logra y hasta se agüita uno de repente. Digo, no te voy a decir que me pasó contigo porque gracias a la experiencia que tengo, ya tengo tres años de trayectoria en esto. Sí, man. Pues he aprendido a lidiar un poco con los rechazos de la gente o con las cosas que no se han podido dar. Claro. Por X o Y motivo. Pero en su tiempo sí me llegaba a frustrar un poco, ¿no? Porque yo decía, sí, yo puse todo a mi parte porque la vida me está mostrando esto, ¿no? Aparte porque tienes buena vibra, hermano. La neta, digo, yo vine mucho también por la buena vibra que conectamos cuando nos conocimos y por ahí por los open y todo este rollo de la comedia, digo, pero sobre todo porque me generaste muy buena vibra. Entonces, yo estoy con la gente. Casi a nadie le digo que no, la verdad. O sea, de cuenta a mí me dicen, vas, órale. Y tal, de hecho, nos acomodamos. De hecho, todavía hace poquito también tenía con una prima en su programa que me había invitado y nomás nos armábamos. Y en ese último nos invitamos. ¿Sabes qué? Vente ya tú y tu señora a tirar cotorro. Y estuvo padre también en el show ese que nos aventamos ahí con mi señora. Pero sí, tú nos invitas ahora sí que con todo gusto a la vez que tú nos invitas aquí vamos a andar. Se necesite. Pero bueno, creo que podemos empezar con la dinámica para no hacerla más larga porque capaz si me arranco y ya no hablamos de eso y es un parte de sección. Como hebra. Ajá, sí, sí. No, como varios. O sea, sí, bueno, que hay objetos aquí en el fondo para la gente que es nueva en el canal. Gracias por venir. Ah, te iba a decir antes de eso. O sea, que me da gusto que hayas podido venir ya, ya, o sea, no gusto de que no hayamos podido congeniar antes, sino que siento que el momento que está teniendo el canal ahorita te puede beneficiar, bueno, puede beneficiar más al episodio y tanto a ti como a mí nos puede traer más colaboración. Es tu ganar ganar siempre, hermano. Es tu ganar ganar. La verdad que dicen que los tiempos, Dios, como dices, son perfectos y yo soy mi creyente ese rollo. O sea, realmente es, se dan las cosas, pero siempre cuando tengas la disposición. Entonces dices, ayúdate que yo te ayudaré, la neta. Y el hecho de que tú me nuestro espacio es para mí una fortaleza. Este, a donde llegue, con la raza que llegue, como decíamos otra vez, pues yo no soy de la camada, pero me acopió muy padre con todos ustedes y sobre todo que me han abierto las puertas, digo, en lo de la comedia ha sido lo que yo me he dado mucho ir a los open con ustedes, porque en los open, que no es mi giro como tal, el estando a puro, me da la oportunidad de generar más habilidad en la comedia, porque es más fácil el desarrollar con otro público que no es el tuyo por lo general, el que tiene una apertura más chida. Ok. Sí, ahorita, quiero platicar de eso específicamente, pero bueno, vamos a explicarlo así ahora bien. Todos los objetos que ven aquí en el fondo son objetos que han traído los invitados del programa. Muchas veces significan algo para la vida de las personas y lo dejan aquí. Muchas veces son algo que lo traían en la bolsa o así. Y otra vez se les olvida. Yo doy algo. Ustedes nunca van a saber qué es realmente. No se sabe. Es una cortina aquí. Pero bueno, el objeto que trajiste es. Mira, exactamente. Yo en todos mis shows trato de ir combinado o armado con algo. Entonces, de cuenta que, por ejemplo, yo soy muy de poner flores. Bueno, ya sea, mira, en tiempo de calor uso mucho chaleco para los shows y en tiempo de invierno saco y así. Pero yo soy muy de combinar las cosas y tengo un distintivo que en poca raza se ha fijado, pero tengo, por ejemplo, si yo voy con una corbata, la corbata lleva un moñillo, un botón o algo así, una flor o algo así. Y en este caso te traigo una de las que tengo. Yo tengo alrededor más o menos como de unas 200 y cacho de estas. Es que las mezclo para tratar y cotorrearlo. Unas se combinan y otras no. Pero esta es una de las primeras que tuve. Entonces, de hecho, ya está menos floreado ya. Pero ahí para la raza hay más o menos para que veas. Y pues de todo corazón, hermano, te dice que para que lo tengas aquí con la conexión. Aquí le buscamos un lugar especial. Y te traía otra cosa, aparte. En sí, el primer interés era traer otra cosa. Yo empecé con Cantinflas, hermano, hace muchos años. Entonces, cuando empecé con el Cantinflas, es uno de los personajes favoritos que tengo yo. Entonces, yo quería, pues parte de mi raíz, dejártelo aquí. Y te traía un palacate de los que yo estaba desde aquel entonces. Ya, ya tiene rato ese palacate. Esos que eran rojos ya son como... O sea, ese sí va a ser valor histórico, ¿no? Ese sí. Igual para la siguiente palacate te lo mando. Ok, excelente. Para el precio de la historia. Literalmente. Este palacate tiene un valor, ¿eh? No lo creo. Déjame llamar un experto. En el monte de piedad, si lo agarras más chido, ¿eh? Sería la versión de aquí en México, ¿no? Opción humilde, ¿no? Estamos aquí en el monte de piedad cuando Lupe... Exactamente. Pero bueno, no sé si quieras platicar. Sí, amor. Porque me dices que tienes un poco limitado. Vamos a ver, Carlos. Eh... De primero, lo que estás viviendo ahorita y luego retomamos la historia. Sí. O retomamos desde la historia y llegamos hasta donde estás. Da igual, hermano. La verdad que ahorita... Pues si quieres, platicamos del Cantinflas, ya que lo mencionaste. No sé si eso sea lo primero. Usualmente pregunto a mucha gente que crea contenido cuáles son sus formaciones, ¿no? En su familia, qué se solía usar, qué se solía ver, qué clase de educación tenían sus padres con ellos o sus allegados con ellos para poder luego, pues ya tener esas herramientas indirectas registradas en la cabeza y ya que tengas el lugar adecuado para representar cierta cosa, desarrollarlas ahora sí, ¿no? Pues ahora sí que, mira, yo desde morro me he dedicado a estar frente a la gente. Entonces, a mí siempre me ha apasionado este rollo de estar frente al público. En mi familia siempre me han apoyado. Por parte de mi mamá, mis papás viven juntos, viven todavía, gracias a Dios. Me han apoyado mucho. Con el paso del tiempo, obviamente, mi papá también se incorporó. Al principio, mi papá como que era entre suelo y buenas noches de que este rollo como que, pues, ¿pa' dónde, no? Pero realmente desde niño me enfoqué a estar frente al público. Participaba, era el clásico cuantas chistes, el que imitaba a los profes. Todo este rollo desde muy morrito. ¿Esto en la escuela? Sí, en la escuela. O sea, te hablo yo. Yo soy de Parral, original de Parral. Y entonces de cuenta que allá en el kinder, mi primera participación en kinder fue más o menos para un día del soldado. Yo declamaba poesía en aquel entonces. Estaba bien morrito en kinder, te hablo. Entonces, a mi mamá le dicen que yo voy a tener que hacer una declamación para ciertos militares que van a ir a la escuela al kinder, ¿no? Llega el momento de la fecha que sí va a ser el evento y, madre, es que resulta que va a ser enfrente de todo el batallón. Entonces, nos llevan al batallón y las maestras preguntaban si iba a estar nervioso el mayito para tirar el cotorreo. Pues, total que me valió madre. Dice mamá que yo desde el principio, pues, tenía esta facilidad desde muy chiquillo. O sea, a mí me encantaba el break dance. Yo soy del 82, hermano. Entonces, de cuenta que en el break dance me llevaban así a concursos, pero en pañales te hablo. O sea, así más o menos. O sea, nunca he sido tímido, pues, para este rollo. Y entonces, cuando llega este momento de kinder, me toca estar enfrente de todo el batallón. Eran todos los militares. Y entonces, el general, pues, para empezar, cuando me ponen a hablar, pues, no quedaba en el podio. Ya es que son esos. Entonces, me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Y me suben arriba de la mesa de la... De los cílios oficiales. Sí, los oficiales. De todos los oficiales. Y me ponen y empiezo yo a aclamar y todo este rollo. Y de ahí para el real, me suelto. Evento que pasaba, yo participaba a cualquier cosa. Bailables y la chingada. Por mi color de piel, obviamente, me tocaban puro así como que, pues, de kirikip. No, pues, el negrito sandía, güey. No había mucho más donde elogí. Me tocó Benito Juárez, güey. Pero nunca me tocó de presidente. Puro pinche de huejero, yo creo. Me veían cara muy jodido. Entonces, pero participaba en todo eso en la escuela, siempre. Y en la escuela era un morro, pues, bastante, este, pues, dinámico, ¿no? O sea, era como que el arroz de todos los moles. Y de ahí surge este rollo de llegar a Cantinflas en el 94. 93, 94. Fallece Cantinflas. Yo soy fan de Cantinflas, del personaje. Y me encanta mucho. Entonces, tengo películas de él desde entonces y todo ese rollo. ¿Pero tú desde cuándo lo veías? Desde muy... En tu familia se acostumbraba a ver el cine de oro. Sí, literalmente. La verdad es que desconozco las líneas del tiempo del cine de oro. Pero ubico la generación y lo que significó en su tiempo. Y que ahorita, pues, sí se extraña. Sí. Ese tipo de contenido porque incluso en el cine se ha visto un poco ensuciado. Ajá. Al menos generalizando el tipo de contenido que se genera de raíz mexicana. Yo considero que el cine se va adaptando a la sociedad que está en ese momento. Entonces, tú no puedes generar otros cines si la sociedad te está pidiendo un cine al cual se están adaptando. Por más que lo quieras ver artístico, comercial, cual sea, va a ser el cine que se adecua a la área que está. Entonces... Hablando de la popularidad. De la popularidad, exactamente. Por ejemplo, en aquella época, la época de oro, que digo, en mi caso, mis papás son muy de ese cine. Y te hablo que, por ejemplo, si aquí en Chihuahua hace 20 años, 30 años, no había muchos canales abiertos. Digo, o sea... En general así no había muchos canales. O sea, literalmente había canales. Nomás estaba el canal. Y ahora en Parral. Y imagínate en Parral, o sea... Y era también... El puro canal era el de aquí. Nomás era el nuevo canal. Entonces, cuenta que el rollo era esa onda de ver, pues, lo que había en la tele, ¿no? Entonces, había Televisa nada más en el fin de semana. Y Televisa te ponía obligatoriamente, este, pues, cine de oro. Ajá, pues, lo que producía. Infante y todo ese rollo. Entonces, me gustaba mucho esa onda. La música siempre me ha gustado también. Soy mucho de ser versátil en mi música. Me encanta de todo tipo de música. Pero por mi crianza, como te digo, en casa, mis papás siempre como que el lado artístico sí lo había. De cierta forma, sí había la parte de mucho bailar, de mucha música, de ser alegres. Entonces, como que la comedia innata iba por ahí. A pesar de que mi mamá fue la que más me apoyó todo el tiempo, desde muy morrillo. Mi papá tiene la beta cómica muy cabrona. O sea, mi papá, mi papá tiene mucha chispa y mucha gracia. De hecho, tiene muy buenas puntadas, pues, todavía en lo que platicamos. Y entonces, por ahí yo veo que tengo la beta cómica. Pero mi mamá era la que era muy desinhibida ante la sociedad. Entonces, nos daba este rollo de conectar con la gente y toda esa onda. O sea, tu papá era más como en espacios de confianza, no tanto al público. Llegó a pasárselas, no es de confianza, te hablo que... Hacer un roast familiar, ¿no? No, por ejemplo, sí, haz de cuenta. O sea, si hiciera, o sea, de llevarse chido con los... Tiene un compadre, mi papá, que es padrino mío. Y ese compadre es de cuenta que es todo el cotorrea del vato. Es el lencho, allá está en California, creo que está, ¿no? En Oakland, no sé en qué parte está ahorita. Y él fue mi padrino mío después. Pero el vato trabajaba en bimbo. Y entonces, él tenía puros cámaras de bimbo. Y el rebane o lo que hace el rebane, los distribuye. Y ahora esos los repartidores tienen muy buen rebane. Porque es esa comedia natural que sale en el mexicano. Ya entienden por qué es pan. Sí, es pan. Va a robar. Entonces se cuenta que el rollo es tan chido porque se acoplaban. Entonces, de repente llegaban las noches de que íbamos a juntarnos en la casa de tal. Íbamos familias completas. Y ellos hacían el show. Se caracterizaban la frega. Una vez este vato, el compadre y papá, lo reta a mi papá. Dice, ¿cuánto que no se viene de su casa mi casa vestido de mujer? No, compadre. No, que venga. Se animó mi papá. Te hablo del 80. Y yo tendría 90, ponles de cuenta, ¿no? Unos 8 años. Mi papá se caracterizó con ropa de mis hermanas. Y la chingada. Y de repente mi mamá. No sé por qué tenemos pelucas en la casa. Literalmente. Yo también no puedo pensar. Por ahí estaba medio raro. Pero había pelucas en la casa. Tu papá era drag queen. Era drag queen. Escondido. Fuera de perro. Se va a decir que sí. Porque si le quitas el bigote. La draga completa. Entonces se cuenta que se pone con madre. Y papá se caracteriza. Y nos llevan. Lo para un tránsito. Mi papá en el traspaso. En el transcurso de la casa a la casa del compadre. Pues la guasa con el tránsito y la chingada. Entonces mi papá dice que llega a la casa. Llegamos a la casa del compadre. Y le dice. Díganle que no vine. Que me agüité. Que mejor no. Entonces ya. No, pues no quiso venir. Mi papá. La fregada. Y al rato se mete mi papá. Y está toda la raza del bimbo con las esposas. Y la chingada. Estaban cotorreándole. Pues no vas viendo que. Llega mi papá. Y empieza a abrazar a la raza. Y una señora no se ha fijado que era mi papá. Entonces llega y lo avienta casi. Porque se quiere. Entonces resultó que pensaba que se estaba poniendo el cuerno con. Entonces está como. Pues lo traían como nato. Entonces nos lo contagiaban. Y por ejemplo. Mi hermano y yo. Que somos comediantes los dos. De hecho. Siempre de morros hacíamos cosas en la casa. O sea. Te hablo así como. Por ejemplo. Ahorita están los podcasts. Nosotros hacíamos. Grabábamos programas. En cassette. Y antes grababas en cassette. Literalmente era play y rec. Ajá. Así en la veía. Y como se escuchaba. Entonces te cuenta que tenías que estar cachando. Entonces hacíamos como programas de radio. Con chistes. Y luego imitábamos personajes. Y la fregaba. Y eso lo hacíamos en la casa. Entonces te digo. En ese entonces. ¿A quiénes se imitaban? ¿A los de la tele? ¿O tenían otra referencia? Había. Había. Bueno. Yo te lo que. Pues mi primer. Contacto. Comedia. Fue polo polo. O sea. De cajón. En lo prohibido lo escuchabas. Acá. Todo este rollo. Había otro que se llaman los tepechines. Que son otros güeyes. Que son de la misma camada de polo polo. Que son dos carnales. Uno ya falleció. Y esos güeyes hacían anticomerciales. Y hacían este. Este. Rollo de. De comedia. Por ejemplo. Hay una. Hacían sátiras. Hay una sátira muy padre. Te lo recomiendo a la raza. Que es de los tepechines. Lo podemos buscar. Sí. No sé si haya contenido. Sí. De ellos. En YouTube te vas a encontrar algunas cosas allí. Este. De los tepechines. A ver. Esperemos el internet no esté. No te preocupes. Bonito. Los tepechines. Estos vatos. Hacían referencias hermano. Por ejemplo. Hay una que está muy padre. Que. Que. Que habla de la conquista de México. Pero. Pero con una sátira. No es este. Es de descubrimiento de América. Descubrimiento de América. Yo tuve la conquista de México. Anuncio. Anuncio. Y está muy curado. Porque lo que hacen estos vatos. Es que. Este. Hablaban de que. Por ejemplo. Cuando vino Cristóbal Colón a América. Por ejemplo. Este. Que estaban los ríos católicos. Y que fueron a pedir. Ah. Es puro audio. Es puro audio. Ok. Ok. Era. Lo que te digo. Es que era como. Por lo que lo escuchas en audio. Y estaban bien curados los vatos. Este. Y son muy buenos. De hecho. Ellos. Posteriormente fueron escritores de Eugenio. Y de Omar. Y de todos ellos. Cuando iban a para lo de. Bueno. Uno de ellos son los creadores del. Del. Del compayito. Uno de los tepechines. Ellos son los creadores del compayito. Como tal. Y todo lo que escribe el compayito. Para televisión. Eso. Los sacaron. Si te fijas. Manejan mucho obra. Sentido y albur muy fuerte. Pero que lo más. No lo mezclaban también. Que podía entrar en televisión. A los noventas y dos miles. Que fue cuando todavía no había mucha apertura. Entonces por ahí empezamos nosotros. Con. Con. Con este énfasis de la comedia. Ok. Y llega Cantinflas. Fallece Cantinflas. Y a mí se me hace como que padre hacer un homenaje. Entonces. Eso es de cuenta. Que lo que hago. Es que me empiezo a caracterizar de Cantinflas. Para un día del niño. Él fallece en abril. Y el treinta. Antes. No sé si te tocó a ti. Pero a mí. No. ¿De qué falleció Cantinflas? Él falleció de cáncer. Cáncer es bueno por fumar al vato. Entonces. Sí. Se falleció de cáncer. Falleció como en el. En el noventa y tres. Este. La última película que hizo fue en el ochenta y dos. Cuando yo nací. Que fue la del barrendero. Esa fue la última película que hizo. Y fue a color. Digo. Pero este vato. O sea. A mí me gustan mucho las películas de atrás. Las de las de. Las de blanco y negro. Y todo ese rollo. Que tienen un contexto más del. Del. Del vato. Del personaje. Así como Cantinflas. ¿No? Entonces. Yo. El día del niño. Antes hacían como concursos o desfiles. Tienes que ir disfrazado. Como ahorita los morros van al. Al. Sí. Peinados locos. Sí. La chingada. Esas mamadas. Oye. Yo me estoy soltando con las lenguas. Como si nada. No hay bronca. Esos jóvenes de ahora. Esos jóvenes de ahora. Total. Que has de cuenta que. Todos siguen disfrazados por lo más normal. ¿No? El doctor. El bombero. Sí. No. No. Un Superman. Un Superman. Una que toma ripots. Y la chingada. Eran conceptos bien raros. Entonces. Entonces la gente iba. Y se disfrazaban los chavos. Y a mitad del evento. Del día del niño. De lo que él festejo. Había una pasarela de los disfraces. Y a ver quién ganaba. Pues a mí se me ocurrió la Cantinflas. Era algo. Que no. Pues no. No iba con todo lo que los niños estaban ahí. ¿No? Entonces me disfrazé de Cantinflas. Me empieza. Este. Empieza a verlo del desfile. Y me dan ganas de ir al baño hermano. Ok. Entonces yo estoy tirando el agua. Y cuando estoy tirando el agua. No. Pues que pasa el bombero. No. Pues que el doctor. Y de repente el Cantinflas. Y el Cantinflas no salía. Y el Cantinflas. Y no salía. Yo ya tenía muy estudiado el personaje. Entonces de cuenta que de repente. Me dicen mis compas. Te hablan a ti. Salgo corriendo. Con el pantalón. A medio caer. De por sí. Con lo del baño. Y me patino a mitad de la cancha. De toda la escuela. Y la raza. Gua. 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 Entonces parece que había quedado. Como que ahí hecho. Y un profe por X. Oye. Pone una música. De nombre Mambo. O sea como para alivianar el momento. El momento. Y yo empiezo a bailar como Cantinflas. Y se empieza a hacer el cotorreo. Y empiezan a aplaudir. Y saco una maestra. Saco a la directora. Y empiezo a hacer un cotorreo. Pues pum. Se hace un boom de machine. Y en Parral hasta la fecha. Me conocen como el Cantinflitas. No se de cuenta. Porque de ahí. La maestra dice. Oiga. Si se lo trae para el día. De la madre. Y luego para el día del padre. Y luego para la grabación. Y de repente. Ya estaba en todos los eventos. Yo salía con un personaje. Me invitaron a otras primarias. De las primarias a las secundarias. Cuando yo. Yo estoy como en quinto. En ese. En ese. En el 93. Sí. Más o menos. Y entonces. Me voy a secundaria. Y las secundarias me dicen. ¿Sabes qué? Yo quiero. Así como becaban por deportes. Ajá. A mí me becaban por el Cantinflas. Queremos que el Cantinflas. Esté en nuestra secundaria. Entonces. Entre tres secundarias. Me dieron para escoger. En cuál quería yo. Y nomás por el personaje. Entonces me hice bien famosillo. O sea popular. Que en aquel entonces. Pues para ser popular. Estaba muy cañón. Porque era nada más de boca en boca. Exactamente. Que comentas por ahí. Que si te hubiera tocado. Las ventajas tecnológicas de hoy en día. A lo mejor TikTok. Te hubiera sido una plataforma. Que hubiera exponenciado. Quién sabe si hubiera salido bien. Sí. Pero. Sí. Porque varía mucho. Tú sabes que eso es como. Yo digo que es como una moneda al aire. O sea. Es como por ejemplo. Lo que hablamos ahorita. Tú tienes tres años. Constantes. Dándole. 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 Y hay uno. Que te da un empuje. De repente. Te llega otro y te da un empuje más. Posiblemente. Este nomás lo vean dos. Porque mi mamá. Y ya no. Digo. Y yo que lo edité. Y tú que lo edité. Y bueno. Tres conmigo. Entonces. Digo. Pero lo que es la constancia. Es lo que te genera. O sea. Hoy en redes sociales. Sí funciona que seas bueno. Y que te disparen uno. Pero si no eres constante. No te va a generar más. Entonces. Lo que generas es un público. No. No vistas. Primero cautivas. Y luego ya después tienes que mantenerlos. Entonces. Por ejemplo. Ahorita tú ya tienes contenido. Con una experiencia de tres años. Sí. Toda la raza que hemos venido. Te generan diferente material. Y va a haber raza. Que por ejemplo. Con uno de los que ya han visto. No sé. Por ejemplo. Con Víctor. La raza va a empezar a voltear a ver el canal. De otra manera. Pues. ¿Quién más bien? ¿O qué hay? ¿O qué rollo? Entonces. Y eso es lo que te va a generar. Otro. Otro push. ¿No? Entonces. Por eso digo. Para mí si hubiera habido. Pues estaría bien padre. O por lo menos me hubiera difundido un poquito más. ¿No? Ya tenía un alcance. Porque si de ahí me salí. De nivel local. Empecé a salir en televisión local. O sea. En el canal local. Yo empecé a salir los fines de semana. En un programa infantil. Ok. Tenías un show ya. Sí. O sea. Con otra persona. Que ya era un payaso. Que ya era así como. Como el cepillín de allá. Para rarles de cuenta. Ok. Alguien consagrado. Sí. Que ya tenía una figurilla ahí. Entonces. Este compa nos invitaba a talento local. Pero yo fui el talento. Que se quedó como de base. En el. En el programa. Tan así fue que los. Los. Los chicharrines. Que son otros. Los payasos que hay a nivel nacional. Muy buenos. Que son de Juárez. Impactan bien cañón. Y entonces. De repente. Ven que hay un morrillo. Que anda haciendo Cantinflas. Y le hablan a mi mamá. Yo ya estaba en secundaria. En ese entonces. Y yo seguía haciendo el personaje. O sea. El personaje de Cantinflas. Lo mantuve. Pues como hasta los 18 años. Así. Y de ahí después. Sí. O sea. Estuvo. Estuvo bien cañón. Porque. Ya empecé a cobrar. Sí. O sea. Yo empecé a cobrar después de eso. O sea. Después de. Como en prepa. O en secundaria. Ya empecé a cobrar yo shows. Pero era diferente. Porque mi mamá. Era la que ya se quedaba con los shows. Obviamente. Entonces. Llegan estos vatos. En aquel entonces. Me dice mi mamá. Que le hablaron de. De. De acá. De Juárez. Para ver si no quería hacer un casting yo. Para irme al programa de los chicharrines. Y mi mamá dijo que no. Quedé en él. Porque pues primero la escuela. Y todo ese rollo. Entonces. Pues ya se quedó ahí. Pero me fue dando más. Más y más. Y más el personaje. A grado tal de que de repente. Ya era parte de mí. Entonces ya lo tenía como un hábito. Y empecé a hacer tablas. A. A. Muy chavo. ¿Tablas en qué sentido? En el escenario. O sea. Seguridad. En macices de. Manejar el público. En conectar. En que por ejemplo. Improvisar. Sí. Al principio nada más era. Era bailar o actuar. Un poquillo. Ya después empecé a hacer. Este discursos con el personaje. Entonces empecé a interactuar con la gente. A grado tal de que mi mamá. Estaba muy metida en la polaca. En aquel entonces. Yo conocí a todos los gobernadores del estado. Desde que me tocó a mí estar. Yo. Conocí a todos los gobernadores. Y anduve en todas las campañas políticas. Este. Porque. Me les funcionaba. O sea. Yo generaba. Yo estuve en lienzo charros. En eventos políticos. Así de dos mil. Cinco mil personas. Haciendo el personaje. Y la gente era. Se emocionaba. Y la fregaba. Y conocía artistas por ese personaje. O sea. Te digo. Si. Si hubiera sido como. Te digo. En el medio. Como está ahorita. Pues hubiera podido tener otro impacto. Sí. Y no te. O sea. Tu mamá. En qué sentido. Estaba dentro de la política. Porque. Pues eso se hubiera podido aprovechar. Para cosas buenas. Y para cosas malas. Ella era la clásica. O no sé qué tanto había. Mi mamá era muy popular. Muy popular mi mamá. Entonces. De cuenta que mi mamá. Era las clásicas señoras. Que generaban. Traer a las gentes para los votos. Ok. O sea. Mi mamá era las clásicas líderes. Desde aquel entonces. Del PRI. Así de esas que eran así de. A morir. Y entonces. No. Digo. Yo. Tanto fue lo que mi mamá. Estaba metida en la política. O sea. Y nunca estuvo en un puesto como tal. Hasta ya como a los 19 años que yo tenía. Ella ya agarró un puesto. Y eso porque casi la obligaron. Porque a ella no le gustaba ese rollo. O sea. A ella le gustaba que la gente. O sea. Mi mamá tiene mucha vocación de servicio. Entonces lo que hacía era. Ok. Yo consigo que. Pero usted consiga que tengan cemento. A tal lugar. Y que. La iglesia para tal lugar. Y que la escuela tenga. Entonces mi mamá ayudaba mucho este rollo. Desde. Desde su. De su trinchera. A lograr que las comunidades. O las colonias tuvieran apoyos. Entonces. Era muy padre. Era como una psicóloga social. Literalmente. Desde cuenta. Era una labor social. La que hacía plenamente. Y te digo que cada. Cada que ve elecciones. O sea. A mi casa llegaban los candidatos. De cómo está Leti. Qué bárbara. Qué gusto verla. Y se sentaban a comer. Yo los veía comiendo frijoles. Y arroz. Y la chingada. Y como si nada. Y practicando con mi mamá. Y cenando. Y a la vuelta del tiempo. Cuando tú ves esa evolución. Desde el político. Del político que llega a buen rollo. Que tiene toda la intención. Y se cambia al político corrupto. O sea. Así se ve. Es este. Si tocó ver eso. Y decir. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de eventos. Para alguien que no vale la pena? Sí. Yo por eso. O sea. ¿Cómo fue tu primera interacción en eso? O sea. ¿Cómo? Para mí. Literalmente. Yo. Yo odié la política. Entonces. De cuenta. Que a mí no me gustaba. Entonces. ¿Pero en qué lo viste primero? O sea. En esta cuestión del acarreo. Sobre todo en el acarreo. Me se me hacía muy triste. Me tocó ver cuando yo. Yo veía cuando estaban los meetings políticos. Y veía los tortazos. Así de la gente. Con sus jugos. Y la fregada. Y traer las despensas. Y ver camiones llegando. Para el evento político. Que antes lo hacían de manera más. Más voluntaria. Pero siempre había la torta de por medio. Y yo cuando estaba haciendo el hecho. Yo veía niños abajo. Con sus mamás. Y gente que iba específicamente. Para recibir ese apoyo político. O sea. Pues ayuda. En el momento. Para contactar el voto. Y entonces. Como que me desencanté. Y entonces. Yo dije. A mí la política. Ni de fly. ¿Y nunca le preguntaste a tu mamá. ¿Qué onda con eso? Sí. ¿Su postura? No hombre. Imagínate. Cómo está el rollo. Que mi mamá. Una vez me corrió a la casa. O sea. Mi mamá era apasionada. O sea. Era intensa. Pero ¿cuál era su postura en ese entonces? O ¿cuál era tu postura más bien? O sea. Mi postura. Porque también depende. Como la abordes tú. O sea. A lo mejor tú con la inocencia. O no sé. Qué tanta inocencia habrás tenido. Cuando empezaste a hacerlo de las campañas. Pues preguntar. O interesarte por saber. Qué hay detrás de eso. Yo para los. Hace cuenta. Si yo empecé a los 10 años. O sea. Para los 11, 12. Ya estaba todavía más vivo. De lo que generaba. Entonces tú veías mucho de las cosas. Pero estaba este rollo. Entre lo que era como natural. ¿No? O sea. Porque te hablo de que para empezar. Era el único partido que generaba este rollo. Era el que se quedaba siempre. Sí. Entonces tenía este poder. Impacto social bien cañón. Y veía también que había muchas ayudas al pueblo. O sea. Sí veía ese rollo. Pero me generaba mucho conflicto. El hecho de que la gente tenía que manipular a la raza. Para lograr algo. Cuando se me acabó determinadas cosas que pasaban. Sin importar que les daban dinero. Y todo ese rollo. Pues a la. Perdón. A la vuelta de la esquina. Se olvidaban del pueblo. O sea. Como pasa todavía. Cambiando de cualquier color. Entonces. O no. O no. O no. Entonces digo. Ese es el rollo. Que para mí. Es lo que yo pienso. Que me generó este conflicto en la política. Agradezco mucho a la política también. Porque parte de eso me dio difusión. En su momento me conseguí becas. Por eso. O sea. Cuando yo estuve allá en la carrera acá. Algún diputado me apoyó. Con becas. ¿Me explico? O sea. Para poder yo solventar mi estudio también. Entonces. Cierta forma. Era como que es entre amor y odio. Pero a la vez era más el rollo. Y me toca a mí. Ser movimiento de la generación. Del cambio. De PRI a PAN. Te digo que mi mamá me corrió en la casa por eso. Ah. O sea. Tú. Tú. Te ayudaste al PAN. Por así decirlo. O sea. Yo voté por el PAN. Porque yo quería un cambio. Entonces imagínate. Un hijo. Y tú le dijiste a tu mamá que votaste. Mi mamá. De cuenta. Sí. Aunque no le había dicho. La bronca. Es que mi mamá. Pues era muy conocida. Entonces. Para real es un puño. ¿No? Entonces de cuenta. Que era así de que. Sí. Si aquí dicen que es un rancho. Y todos se conocen. Vaya. Estábamos emocionados. Con los semáforos a colores. Claro. Era blanco y negro antes. No. Fíjate. Yo tengo. Yo tengo un año aquí. Y la verdad no conocí mucha gente. Pero. La primera vez que salí con una damisela. Ah. Qué bueno. Me. Me dio la casualidad. De que era. De por real. Familiar de una persona. De la comedia de aquí. Que yo conozco. ¿Cómo? Que ha estado aquí en el estudio. Entonces dije yo. No manches. Así de. Así de rancho. Así de. Sí es cierto que dicen que todos aquí se conocen. Que a mí me tocó con la primera persona. Que salí. Y estamos hablando de una ciudad que apenas tiene el millón. Ajá. Cachito. O sea. Con todo y lo por más que queramos verla así como una gran. Pues no. O sea. No es lo mismo. Entonces digo. Sí. Sí pasa esto de que. Pues yo estaba emocionado. Se logra cuando gana el pan. Se hace un. Se hace un bolotazo. De cuenta. En el 2000 era. Parecía fiesta nacional. O sea. La gente salió a las calles. Estaba celebrando. Se hizo pachanga. Yo andaba con mis amigos. Andaba afuera. Ese día. Salimos. Y gente le dijo a mamá. Oiga. Pues hijo. Anda ya. En la plaza principal festejando. Y la fregaba con amigos. Entonces mi mamá me dijo. No. Llegué a la casa. Eran como la una de la mañana. Llegué a la casa. Y mi mamá me dice. No. Y mi papá no llegaba también. Mi papá daba su cotorreo. Entonces de repente llega. Y mi papá me dice. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y luego. Pues no me dejaron entrar. Y mi papá. La clase. Pues yo por ti. Porque. De echarse de bronca a mi mamá. Pues mejor me dejó. No. Te cuenta que mi papá. Al rato me metió. Pero sí. Mi mamá era apasionada. A morir así. A morir. Entonces. Cuando me vengo para acá. Curiosamente. Algunos de los partidos políticos. Me buscaron. Pero o sea. De todos. Porque tenía este feeling. Del trato con la raza. Y lo del humor. Y todo ese rollo. Sabía que tú eras un facilitador social. A fin y al cabo. Entonces. Generaba ese conecto. Entonces mucha gente. De los momentos juveniles. Me invitaban. Y dije. En él. O sea. De hecho. Y yo llegué aquí. A Chihuahua. A estudiar. Para hacerme de mi carrera. Que parte de lo que comentábamos ahorita. Que no te dejara ir tu mamá. A hacer el casting. Es. Lo que decíamos. De que. No todo está. Pensado. Como tú crees. Que va a salir. Exactamente. Bueno. Planeado más que nada. Más que en esta parte. Como del éxito. De lo que a veces buscamos. Como el éxito. Como llegar a cierto punto. Entre reconocimiento. Fama. Y todo ese rollo. Pues no tanto así. Ya hay un momento. En el que yo dije. No es por ahí. Porque al fin y al cabo. Hay un momento. En el que la gente. Puede conocer. Puede ser bueno. Puedes trascender. Pero el éxito. Se basa en el día a día. O sea. Hoy tuve un éxito. Porque. Por ejemplo. Esto para mí es un éxito. Estar contigo aquí. Me explico. O sea. Para mí es un enriquecimiento. Genero algo. No sé quién me va a conocer de aquí. Por medio de tu podcast. Entonces. Eso es lo padre. O sea. Entonces. Te cambia el chip. Porque por ejemplo. Te podría decir un chorro. De cosas que pasaron. En las cuales yo decía. Ya. Y no. Y ya venía. Y no. O sea. Sí. Pues estuviste en la casa de Oscar Burgos. Estuviste en el unicornio. Eso por ejemplo. Hace como tres años. Bueno. Después de ese proceso. Que me traje el personaje de Cantinflas. Yo ya mitaba a otros personajes. O sea. Yo empecé como mitador. Se podría decir. Entonces. Lo traía como de empuje. Sí. A Juanga también. A Juanga también. Entonces. Estos personajes los traía ya armados. Yo me caracterizaba un chorro. En aquel entonces. O sea. Físicamente hacías más. Sí. O sea. Mandaba a hacer vestuarios. Mi mamá. Y me generaba vestuarios. Para Celia Cruz. Para Paquita. Más vestuarios a fondo. Entonces te digo. Entonces yo estuve a la carrera. Y la carrera. Cuando yo llego a la carrera. Pongo en todos los pizarros de la escuela. ¿Saben qué? Este. Lo que sea. Dejar y la verdad. Y hago shows. Pero en ese entonces. Tú te querías. O sea. Querías hacer una carrera como imitador. Como comediante. Como comediante. Sí. Pero me dices que ahorita te caracterizabas. Como puros personajes. De momento no tenías. No. Algo propio. Lo que hacía es de cuenta. Que yo hacía el personaje. Y al personaje le adaptaba un chiste. Ok. Entonces de cuenta. Que digamos. Si ahorita por ejemplo. Ahorita hablo de Juan Gabriel. Yo por ejemplo. Ahorita escribo ciertas partes de la canción. Que la adapto. Para Juan Gabriel. Por ejemplo. Hay una canción que se llama. No te metas con mi cucu. Sí. Y la canta Juan Gabriel. Entonces cuando la canto como Juan Gabriel. Al hacer la. 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 La temática de que es gay. Te desarrollo. Pues se genera un ambiente más. Más peculiar por el personaje. O por ejemplo. Si hablo de Paquita. Empiezo a meter un chiste con Paquita. Algo aquí. Entonces ahí es donde yo genero. Eso fue lo que yo le empecé a meter extra. Ok. Se volvió más bien un parodiado. Es que hay que cuenta. Que hay diferencia entre imitar. Parodiar. Y luego. Y algo tuyo propio. Que es por ejemplo. Cuando ya escribes tu pluma. En la comedia actualmente. Está la pluma. Como hacemos todo lo que hacemos. Por ejemplo. Todo lo que escribimos nosotros. Y luego está la parte. Donde está el estandopero. O sea. Todos somos comediantes en sí. Sí. Luego está el guión. El guión. El guión de sketch. O el sketch. Por ejemplo. Lo que hace Víctor. Que escribe guiones. Para. 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 Para que los. Otra persona los. Los genere. O sea. A mí se me hace muy padre. Hay gente que tiene una habilidad muy cañón para eso. O sea. Víctor. A mí se me hace increíble lo que hace. Y como por ejemplo. Da ese material. ¿No? O sea. Aparte del Nintendo. O sea. Sí. Era. Era una eminencia como escritor. Yo cuando lo conocí a él. Yo fui a un. A una clase de él. De. 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 Y entonces estaba muy padre ver cómo él generaba ese material. Y cómo tenía que ser el juego de palabras. Porque estábamos hablando de una época en la que. En la que. En la que la censura estaba bien fuerte. Sí. O sea. Ahorita. Está muy complicado también hacer reír. Porque. Hay censura de una parte en la cancelación. Pero hay una libertad del lenguaje. En cierta forma. Ajá. Y hay un público que también tiene un margen. Que no sabes hasta que estás ahí. Exacto. Hasta que no te topas con él. O sea. Yo puedo llegar. Y un chiste que a 20 les gustó. En un evento. A los siguientes. Otros 20 no les va a gustar. Y es lo que te mueve un chorro. Entonces tienes que leer al público a cada rato. Y Fran Evia también está ahí. Que son un de los demás. Bueno. Estuvo ahí. Detrás de eso. Fran escribió con él. O sea. Varios de los que escribieron con él. Entonces digo. Generan este rollo. Por ejemplo. Lo que le metió de frescura a Fran Evia. Cuando estaban con antes de los peluches. Todo ese rollo. O sea. Fue otra manera de generar. Chécate la comedia de Fran. Sí. Tiene un juego de palabras muy cañón. Mucho. Mucho juego de palabras. Daniel es igual. Juego de palabras. Mucho. Entonces digo. A mí me gusta ese juego de palabras. Y eso fue lo que fui. Pero desde qué punto empezaste a verlo más profesional en ese sentido. O sea. Porque no sé si. Desde alguna. O sea. No sé si. Con cantiflas también. Tenías esas tendencias de meter chistes. Y luego ya fuiste. Alargando con los personajes. O primero fueron los personajes. Y luego dijiste. Ah bueno. A partir de aquí. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Como. Como llegué a mi límite. Siento que estoy un poco estancado. No sé. ¿Cómo lo hayas vivido tú? Yo tengo mucho de la improvisación. Entonces se cuenta que me pasaba mucho de la improvisación. Como una herramienta. Se cuenta cuando improvisaba hermano. Con el cantiflas. Por ejemplo. Cuando tenía estos destellos de. De despertar mente en la política. En las campañas. Aventaba carrilla al político. Entonces aventaba. De los speech que se aventaba cantiflas. Generaba un speech. Para decir. Así como tipo. Conciencia social. De que. ¿Y usted qué onda? Se va a poner las pilas. ¿O no se va a poner las pilas? Porque como dice uno. Aquí sí. Muy toda la gente. Entonces de repente. Como que se patinaba el candidato. Y entre que. Era un morrito chiquillo. Un chaparrito. Que conectaba con la gente. Y entonces. Como que. Y le empezaba a hacer. Este juego de. De comedia política. De que. Porque dicen que van a estar. Y no van a estar. Y cuando dicen. Ay que no. Que haga cosas. Y entonces. Ahí generaba ese rollo con él. Y él como que se. Atrapeaba. Pero a la vez. Si se ponen las pilas. Le funcionaba. Si no lo podía también aturar. Entonces. Yo improvisaba mucho. Entonces. Yo vi a este personaje. Como una herramienta. Entonces. Lo vas puliendo. Entonces. Vaya un momento. En el que te va dando más hambre. Y volviendo el panorama. Yo veía. Programas de comedia. Desde muy morro. O sea. La comedia micana. Siempre ha sido. Pues la que más me predomina. Yo aquí en el norte. Tenemos la ventaja. Que hay mucha comedia. Seinfeld por ejemplo. Para mí. De lo más fregón que puede haber. Este. La comedia americana. De. Situación. Es muy padre. Me gusta mucho la comedia física. Todo aquello que no tiene que ver. Como tipo el clown. El clown me fascina. Sí. Tú todo lo que ves. De hecho. Tú ves mi rutina. Y es mucho de moverme. Sí. No manches. Me cansé de verte. Lo de. Ese rollo. Por ejemplo. Ahorita yo tengo. Las secuelas del. 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 Por ejemplo. Ahorita si te fijas. Batallo un poquito. Porque me quedó esa. Esa. Como secuela. Y en el show. De repente. Le bajé. Porque ya no podía dar. Se llega un momento en el que. Un topaba. Entonces. Está cañón. Y pero. Ya antes. O sea. Tú hace cuánto fue la primera vez que me viste. Hace como un año. Dos. No. Menos. Menos del año. Pero sí. Ocho meses. Un año. No menos. A Fox. Pues de cuenta. Hace. Cuando estaba en Unicornio. Y en la casa de Burgos. Aquí. Bueno. Aquí en Chihuahua. No. Yo traía el ritmo del show. A más velocidad. Hacía más grincos. Bailaba más cosas. Hacía más. Porque aparte. Si te fijas. Mi rutina es más comedia. Es comedia de ocasión. De situación. Pero basada con musicalización. Sí. O sea. Por ejemplo. Cuando tú me viste. Tú me viste en stand. ¿No? En el Open. Sí. No, no. Yo te vi en tu show. En mi show. En el que grabaste. En el Corner. En el que grabamos en Corner. En el Corner. Así era el show como tal. Sí. Antes de eso. Este. Por ejemplo. Cuando yo voy a los Open. Yo voy. Haciendo esa rutina. Pero sin el DJ. Porque tengo que saber. Cómo la aterrizo con ustedes. Que genera. Sí. Está bien padre. Con los Chavishas. Entonces. Por eso está muy suave. Cuando yo voy. Y por ejemplo. Me gusta calarla ahí. Cuando la calo con ustedes. Y logro hacer risas. Es que voy bien. Sí. También te quería platicar de eso. Porque. Hacía. A bote pronto. Pues sí se siente. Esa brecha generacional. Cuando estoy viendo tu show. Sí. Claro. Sobre todo. Porque también. Al estar investigando. Y viendo el escenario. De la casa de Oscar Burgos. Sí se siente. Esa. Esa. Esa que es antiguo. ¿No? O sea. Como que. Me recordó mucho también. A Mike Salazar. Que traía su rutina. De la zumba. Sí. Y no sé. Cómo has hecho tú. Para. Para mentalmente. No. No caer sobre estas nuevas tendencias. ¿No? Es que. Que es complicado. Es muy complicado. Porque es de cuenta. Que digámoslo así. La comedia se genera. De cualquier cosa. De situaciones. ¿No? Caídas. De lo más básico. ¿No? Desde lo más sencillo. Como caídas. Y la gente se ríe. Sí. La comedia física genera eso. Que no requieres muchas cosas. Para que haya. Chaplin. Es un caso muy sencillo. No hablaba. Y generaba comedia. De lo claro que decía. Sí. O Mr. Bean. O Mr. Bean. Por ejemplo. Para mí son los ejemplos más fregones. O sea. Los movimientos que hacen. Generan comedia. En mi caso. Si te fijas. Cuando yo veo que no tengo una herramienta. Que tenga que decir. Mi comedia física me ayuda mucho. Ok. Hay un juego ahí. Exactamente. Ok. Que me ayuda para muletear cuando no tengo algo. Las caras. Los gestos. El espacio. Y cuando ya yo siento. Aparte de soporte. Mi DJ entra en otra sintonía. Para no caer con todo eso. De cuenta. Ahorita hay como tendencias. Tal cual. O sea. Está. Está el estando puro. Sí. Tal cual. Que tú ves. Como los muchachos que vienen. Como Richie. Como Daniel. Como todos ellos. Que aún así. Si te fijas. Algunos de ellos ya metieron. Alex por ejemplo. Y Richie. Metieron algo de musicalización. Ya. Para empezar. Antes no se presentaban con música. No te has fijado. Que por ejemplo. Tú vas ahorita a ver a un comediante de México. Y llegan con una rola. Sí. Cosa que antes no hacían. Y ellos lo dicen muy claramente. En todos los lugares donde han estado. Fuimos a Monterrey. Y en Monterrey nos preguntaban. ¿Y tú y DJ? ¿Con qué rola vas a entrar? Y yo siempre les digo a los muchachos. Les comento. Tienen que entrar algo que los identifiquen. Para conectar con la gente. Que sepan para dónde va tu show. Yo es lo que les decía. Y es lo que a mí me han enseñado. En todos estos lugares. En la casa. Y en Unicornio. Me enseñaban mucho ese rollo. O sea. Tienes que tener un. Como un ambiente. Para la comida. Generar un espacio. Sí. Y todo eso lo fui aprendiendo. Porque antes yo también lo hacía así. Era a las broncas y me aventaba. Digo. O sea. Al principio era yo solo. Y era. Ponía la rola. La disparaba. Y luego. Entraba el personaje. Y le ponía esta musiquita. Yo solo. Con las imitaciones. Sí. Y el micro. Y una bocinilla ahí. Sencillita. Y luego después. Ya tengo 12 años. ¿Qué tal DJ conmigo? Ya tenemos un chorro. Y el mismo DJ. O sea. En ocasiones me apoya Carlos. Este Carlitos. Carlos este. Válgame. Si me volví a un nombre. También de la comedia. El Buki. Este. El hijo del perro Guarumo. El hijo del perro Guarumo. Entonces. Y me apoya como DJ. Por ejemplo. Ahorita te cuento. Está Neto. Que es mi compadre DJ. Que tiene 12 años conmigo. Carlos. Que es la banca. Y las fuerzas básicas. Que de repente me ayudan. Que es que es el. El mi chavo. Cuando anda de chance. Porque ya está. Verdad. Lago. Ya tiene 17, 18 años. Entonces ya. Ya lo puedo meter. Ok. Entonces digo. Pero si. Si. Esta onda de lo que me dices. De que. Que tan difícil es. Es muy complicado. Porque por ejemplo. Mentalmente. O en qué sentido. Primero para que no te cataloguen. De que estás pirateando. Jalen. Que eso es lo que más pasa. También se siente. Es que si la verdad. Yo viéndolo se siente muy. Muy inicios de la comedia en Monterrey. Sí. Por ejemplo. Porque antes. Bueno yo tengo la. La noción de que. En Monterrey se acostumbraba mucho. A la comedia. De estar todo el tiempo rematando. Todo el tiempo interactuando. Todo el tiempo la risa a tope. ¿No? Que no. No estaba acostumbrado al público. A tener un. Unas pausas. Exacto. A poner más atención. ¿No? Que era. Que es también un poco el reto. De ir a lugares a hacer comedia. Donde no necesariamente van a ver comedia. Exacto. Entonces sí. Sí se presta mucho a. Ah mira. O sea como que. El conjunto. Te lleva. A ese recuerdo. A lo menos a la gente que. Que ha visto comedia. Desde hace. Hace rato. Y de ahí te empiezas a preguntar. Oye. Si era material suyo. Es que. Bancy. Por ejemplo. Yo tengo material mío. Y tengo material que lo he armado de otras personas. Y le doy mi enfoque. Y lo remato con algo nuevo mío. O sea. Por ejemplo. Tengo uno que es el que hablo de la luna de miel con mi esposa. Para empezar hablo que mi señora está bien gorda. En mi realidad. Mi señora no está gorda. Está bien flaquita. Entonces. Yo manejo esta cuca. Que es un verdolagón de mujer. Entonces. Y esa mujer. Cuando estamos en la. En la. En la luna de miel. Hablo que es todo un proceso con la chantillilla. El chocolatito. Este rollo. Pla. Pla. Ese chiste tiene años. Sí. Pero yo le fui metiendo cosas. Entonces. Y que le metí. Toda la comedia física que hago yo. Para recorrer el cuerpo de la mona. Es que yo cuando lo escuché. Lo escuché primero con una flaquita. En lugar de una gordita. Ok. Sí. Entonces de cuenta. Yo le empecé a meter más. O este es el chiste. Que duraría. Cinco minutos de la rutina. Yo lo hago en doce minutos de rutina. Entonces. Eso me genera mi tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque en los lugares donde yo voy a jalar. O la gente con la que yo voy a jalar. Tengo que alargar. Se pide tiempo. Sí. Porque por ejemplo. Tú vas a una baby shower. Y pones un stand-opero en un baby shower. No te va a generar un enlace con esas personas de baby shower. Igual. No. Pues obviamente no. Porque no es el público dirigido para él. Y porque tienes que entretenerlo. Entonces. Lo que me dice ahorita. De que tienes que estar remate, remate, remate. Y conectando y generando. Y con el pum, pum, pum. Eso te lleva en la comedia donde yo la he trabajado. Porque es. Aquí desde que empiezas hasta que terminas. Tienes que darle. O sea. Ser abridor te funciona un chorro. Porque te da las tablas más fuertes. Porque es la que te da. Yo abro un show. Y abro el show con la gente en ceros. No pistos. Apenas están arrancando. Están llegando. Hay veces que la mesa se está acomodando. Pero cuando la gente va a ver. Cuando va a ver comedia. Cuando va a ver comedia. Por ejemplo. En la casa. En Unicornio o así. Si tú haces el abridor. Llegas y ves que el abridor. O has de cuenta que está el abridor y el preabridor. El preabridor son todos los que van a ver. A hacer su. Su. ¿Cómo te puedo decir? Su. Su propia audición. Ok. Entonces te dice. Te doy 5 o 10 minutos. Tú llegas a barrer. El preabridor pone la botana y la musiquita. Haz de cuenta que sí. Y ya llega el show. Entonces cuando llega. Ok. Yo soy el abridor. Hay un intermedio y el cerrador. Cuando tú vas a cerrar. El abridor. Los calentó. El intermedio. Haz de cuenta que lo que aviente. Pega. Casi. Haz de cuenta que porque. Si el abridor generó un buen jale. Tú como intermedio. Ya traes un ritmo más chido. La gente ya lo viste. Y a veces te toca llegar. Y ver cómo estuvo el abridor. Los últimos 5 o 10 fierros. Ves cómo está el ambiente. Ves cuáles mesas jalaron. Entonces tú ya vas con una. Más o menos. Y agarrar algo. A lo mejor que traía el otro. Rematar con cierta cosilla. Pero el cerrador. Tiene que ser don piochas. Para poder llegar. Porque para empezar. Ya tienen más de 2 horas y media. Riendose. Entonces la risa se cansa. Entonces al cerrar. Y si cierras detrás. De un personaje fuerte. Pues te das cuenta. Es como cuando vas al open. Sí. Te topa de todo. Y puede ser que. El mero mero. El más bueno. Estuvo en el tercero. De 14. Y el cuarto. Quinto. Sexto. Y el último. Van a empezar a patinar. Entonces si tú sabes. Y lees al público. Y lees a lo que trae la comedia. Por eso te tiene que gustarte la comedia. Es chutarte a los que están dando comedia. Y ver cómo tú vas a generar herramientas. Y también es complicado. Porque muchas veces. A lo mejor no es tu rutina. La que está fallando. Sino la situación. El entorno. El público. El cansancio. El número que te tocó. O sea. Hay muchas cosas. Que tienes que considerar. Que a lo mejor no están dependiendo de ti. Sí. Pero tienes que saber. Cómo lidiar con ello. Imagínate que tu material es muy bueno. Pero hay muchas cosas que están de por medio. Para mí. Claves. Esto es clave. Cómo arrancas. Con qué sonido arrancas. Qué hay en la gente. Cómo está la gente. Entonces. Yo llego a un show. Y leo antes de subirme al escenario. Cómo está la raza. Ah. Esta mesa está más callada que ella. La morra que ella se me va a paticón. Y la fregada. Y con esta arranco. Porque lo que yo hago es buscarse a hambre a risas. Si esta mesa me jaló. Le doy poquito jale a esta. Para que se ría más. Y la risa se contagia. Entonces de repente rebota algo. Hasta algo que no fue de mi show. De lo mismo que se rieron de ellos. Yo volteo y entonces conecto con ellos. Ahí es donde entra la improvisación al 100. Entonces por ejemplo. ¿Qué fue? Entonces fui de host a un open. Entonces me invitaron como host. Entonces el jale del host es. Dar un preámbulo de risa. Para el que sigue. Y generar un ambiente como también de confianza. Y de hacer este rollo. Y también rostear un poquillo. Entonces tienes que hacerlo bien fino. Ni saber cuándo. Entonces yo. Llego un momento en el que es de cuenta. Que llegué. Me metí mi rutina. Me dijeron 10 fierros. 10 fierros. Arranco el primero. Y el primero nomás. Le doy como una bienvenida. Tranquilón. Le preguntamos a ver qué onda. Y de lo que dijo. Y algo que yo agarro. Y con eso yo lo. Le agradezco. Le he ido bien o mal. Busco que como host. Le dé un apapacho al vato. Y la gente se ría. Hasta de la babosada que la regó él. Sí. Hay una. Hay una anécdota del Danny. Comedia. Que saludos al Danny. Este que dice que la primera vez que se subió un open mic. Pues le fue de la chingada. Dejó al público muertísimo. No levantó nada. Y el host era del torni. Sí. Y se subió y dijo. No pues. Qué valiente. La gente que se sube aquí. Y pues más cuando no da risa. Y toda la gente se empezó a reír. Y ya no se subió en 6 meses el Danny. Es lo que te digo. Y eso te tiene que calar. A mí me ha pasado así. O sea gacho. Mi comedia es muy comercial. Si lo quieres ver así. Si lo puedes. O lo quieres ver de esa manera. O sea es que siento que la comida tuya es más dirigida. A vender localmente. Si se podría decir. Si se podría decir. A generar un negocio local. Sí. O sea yo trabajo de lleno. O sea por ejemplo. Yo trabajaba antes de. O sea hace. Hasta el 2015. Yo trabajaba formalmente como Godín en una empresa. Del 2015 para acá. Nada más esto. Y los cursos que yo doy. Que los genero también con comedia. Es lo que me da de comer. Entonces yo vivo de esto. Entonces tengo que ver cómo lo hago. Entonces. ¿Qué pasa? A nivel local en Chihuahua. La comedia tiene este como. Es la bronca que tenemos aquí en Chihuahua. Somos demasiado. Como nos movemos de acuerdo a cómo está el ambiente. Entonces si viene uno de fuera. No sabes quién es. Pero ya lo viste por X o Y. Vas con ese vato. Aquí puede haber talento. A mí me pasó tío. Yo llegué. Yo jalaba aquí en Unicornio. Y yo era de abridor. Los primeros seis meses me dijeron que no me iban a pagar. Por trabajar Unicornio. No mames. Sí. O sea. Te la pongo así. Mi audición. Fue bien pesada. Mi audición fue como el examen. Es de cuenta como si fuera de la escuela. De la licenciatura. O sea. Es de cuenta que llegué. Me iban a hacer el casting. Entonces yo mandé solicitud para entrar a Unicornio a Monterrey. Y me dicen. ¿Sabes qué? Espérate. Porque era en Chihuahua. Llega el de Chihuahua. Para esto había habido ya aquí el. ¿Cómo se llama? Había uno aquí en el periférico también de comedia. Seu Comedia se llamaba. Aquí en el periférico. Había uno antes de ese que tenía comediantes de la casa de Oscar Burgos. Que hicieron ahí como convenio para traer a esos comediantes. Y duró bien poquito. Y yo jalé ahí también. Ahí jalé con Pepe Meléndez y con Javi. También con ellos. Jalé ahí. Yo. Espérate. Pepe Meléndez consiguió el contacto. Y yo generé. Y ahí me salió la chamba de ahí. Porque mi comedia es comercial. Como le decimos ahorita. Lo fui trabajando. Lo fui trabajando. Lo fui trabajando. Y de repente me dicen. ¿Sabes qué? Va a haber casting. Llegué al casting. Fui con el DJ. Llegué. Y eran nomás tres personas. El dueño de aquí. La gerente. El gerente. Y el. Uno de Monterrey. Y el de Monterrey ya ha visto a todos. Los que te puedas poner. De la casa de Unicornio Azul. Así. Entonces ya sabía de chistes a los cabrón. Entonces me dice. ¿Sabes qué? Súbete como si fueras a ver el show. Para gente llena. Ah. Y estaba la señora Intendencia. Allá en friega. Y eran como las cinco de la tarde. El bar. Conéctate. Prende. Pum, pum, pum. Música. Luz. Y empieza. Y me tocaba ver qué fueron otros ratos. Y en cuanto empezaban. Cinco, diez fierros. Para atrás. Gracias, 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 gracias. Cinco millos. Diez millos. Quince millos. Veinte millos. Treinta millos. A los cuarenta minutos. Me dice. ¿Qué onda? ¿Tres más? Sí. Les digo. No. Estuvo. Vente. Durante toda la audición. El vato de Monterrey. No se reía. No más celos a los otros o sí. No, no. Nadie se estaba riendo. No más la señora de intendencia. Ok. Entonces yo mi show se lo dediqué a la señora de intendencia. ¿Se explico? O sea, pero tú la veías. Sí, sí. Yo estaba generando como estuviera. Pero yo veía. Jala el chiste ya. Perfecto. ¿Qué es lo que pasaba? El compa de aquí de Chubaua. Pues se basaba en lo que decía el de Monterrey. Y el de Monterrey. De cuenta que tenía una libreta como tú. Y estaba apuntando. Y me veía. Apuntaba. Me veía. Apuntaba. No hacía caras malas ni nada. Pero nomás apuntaba y no se reía. Vente. O sea, bien pesado mentalmente. O sea, te desgastas bien cañón. Porque para empezar te están revisando. Te están valorando. Terminé. Me dicen. Mira. Ahí te va. Me gusta tu material. Me gusta tu cotorreo. Ahí te va. Micrófono. No micrófono es tan chido. Te falta este rollo aquí y aquí. Conectas. La ambición. Usado con la mirada. Cómo la manejas. Me empezó a hacer un pipa. Sí. Tal chiste. Yo lo escuché con tal, 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 tal. Así, así, así. Este es que es referencia de tal y tal. Me empezó a sacar el rollo y yo, ya me matearon a la fregada. Pero ya había durado un chorro yo haciendo el material. Mira, hay dos sopas. Si nos interesa que te quedas con nosotros, pero la opción es de que te quedas con otros a seis meses sin pago. Tú vienes por trabajar con Unicornio Azul. Puedes usar la marca Unicornio como tú quieras y todo el rollo. Wiri, wiri. Pues, ¿qué hago? Yo tenía una que... Entonces, como ya no trabajaba, yo tengo un negocio de hamburguesas. Ok. Que saludos al licenciado Fuentes, por cierto. Ah, mi licenciado también. Que también tiene un negocio de hamburguesas por ahí. Para que veas. Entonces, yo ahí... Pura comedia local. Pura comedia local. Entonces, di cuenta que dije, va. Entonces, yo abría el negocio de hamburguesas. Yo lo atendía. Lo abría. Y luego dejaba listo. Y a las nueve yo estaba en el bar. Abría el show. Me seguían dos comediantes foráneos. Que venían dos comediantes de Monterrey por fin de semana. Y pélale. Cuando yo terminaba, pélale al changarro. Me empezó a ir muy bien. Entonces, a los dos meses y medio me dije, no, ya estamos a pagar. Me pagan una baba. A los dos meses y medio. Sí, porque empezaban a hacer encuestas en el público. Y el público hace cuenta que te refería. Si le gustaba, a qué comediantes le gustaba. Y empezó a salir muy bien referido por la gente local. Pum, pum, pum. Unicornio empieza a pegar. Empezaba a ir bien de cierta forma. Pero para lo que esperaba el dueño de aquí, pues no era lo que alcanzaba. Nada, pues el unicornio ya es toda una institución. Y aparte está la cuestión de que aquí tenemos un concepto de bar. O sea, aquí es música de banda. Las mismas canciones. El mismo rollo. Llega, ponte borracho de la chingada. Y ahora llegar. Siéntate. Y ahí te va un show. Por cinco horas. Entonces se cuenta que había... ¿Qué hace este vato? Metió una chava cantando antes de nosotros. Y luego... ¿Una pelea de gallos? ¿Casi? No, de hecho, hubo un tiempo que también ahí en donde es el unicornio. Peleas de tipo UFC. Ah, no mames. Antes de. Antes de y cuando cerró. Entonces, y entre unos días, entre semana, ponían algunas. O sea, el espejo está muy grande. No sé si lo conociste. No, no lo conocí. Está enorme el lugar. Le caen como 450 personas. Hasta está enorme. Entonces está genial para la comedia. Pero la ubicación tampoco no funcionaba muy bien. ¿Pero por qué crees que está el público educado de esa manera? O sea, al menos en ese entonces. ¿Crees que ha cambiado? Cultural, hábitos. Por ejemplo, ahorita si te fijas. Además, ustedes, toda la raza con las que yo me tocó jalar de su generación. Han tenido que estar piqui, 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 piedra. Yo le decía al top. Por ejemplo, tuve al Tornio ahorita. Y a Eddie. Son bien diferentes de cuando yo los conocí. Al Tornio y Eddie yo los conocí por un open mic que hicimos en el unicornio. Con el fin de traer a este público. Entonces, ¿qué hacíamos? Sabíamos el open. Invitaron a su gente. Llenábamos el bar. Y entonces generábamos un espacio para los jueves. Viernes y sábado estábamos los comedientes de. Ya establecidos. Establecidos. El local. Y dos furanios. A mí me fue tan bien que los comediantes fueran. Me pedían que yo fuera el abridor. ¿Qué fueras para allá? Entonces, de repente me empezó a generar bien. Entonces, los comediantes de allá me empezaron a decir. ¿Sabes qué? Tengo tal fecha en Chihuahua, Delices y Camargo. ¿Me abres el show? Sí, mon. Y empecé yo a generar mi propio mercado. Y de ahí me empezó a crecer. Cuando termina Unicornio. Ya parece. Entonces, yo conocí a la que era la promotora. Saludos, Sibón. Allá de la casa de Oscar Burgos. Que es la manager que tiene Alan Saldaño. Y ella me dice. ¿Sabes qué? Yo manejo a Alan. Manejo a todos estos. ¿Cómo la ves? ¿Me abres para el show de Ana? Ah, sí, de Ana Show. Va, órale. Para tal. Cuando vino Goncuriel. También la abrí. Entonces, se da cuenta que. Me empecé a abrir a un chorro de comediantes. Entonces, se da cuenta que ya era. En el bar. Y en el teatro. Y era de que venía un comediante. Y me dice. ¿Sabes qué? Vamos a abrir Juárez. Pero ahora. A mí me vendían como si fuera de Monterrey. ¿Eh? Porque si no, la gente no va. ¿De qué? O sea, pasaba esto. Se da cuenta que decían. De Chihuahua. Pero desde Monterrey. Mario Show. Y aparte era Mario Show. Antes. Antes era Mario Show. Porque era un rollo con eso. Que no, no eras Mario Show. ¿Ya había muchos shows? ¿O cómo estuvo la historia? Somos como familia. Somos todos los shows. Somos como primos. Es que. Fíjate que yo desde que entré a Unicornio. Me dijeron. Quítate el show. Quítate el show porque. O sea, tú lo propusiste al principio. Yo lo utilicé. Porque era como que lo normal. Lo habitual. Entonces, yo sentía que mi comedia era un show. O sea, porque tenía la parodia. Y generaba este rollo. Y entonces, tenía que decir. Ya no nada más es. Nada más como comediante. Y decía. Mario Hortez era comediante. Como que no me jalaba. Entonces, dije. Bueno. Mario Show. Así quedó. Y lo usaba nomás como. Por X o Y. Como ya no podía ser el Cantinflitas. De cierta forma. Y aparte. Porque ya no tenía nada que ver lo que hacía. Porque Cantinflas lo dejé. De hacer así formalmente. Desde el. Desde el 2004. O 2000. Más o menos. 2000. 2004. Más o menos. Y entonces. De cuenta que empecé a meter ya las rutinas. Y lo hacía como hobby. O sea, yo jalaba. Y metía este rollo. Creo que nos brincamos el punto. Donde empiezas a dejar los personajes. Y empiezas a hacer tú. Ah, bueno. Desde esa parte. De cuando brinqué. Estamos hablando del 2000. Sí. 2004. 2005. Empiezo a meter. Rutina. Y la rutina era. A un chiste. Lo transformo. Entonces, yo hacía de un chiste. A una rutina. Ese chiste. O sea. Digamos que a ese chiste. Lo hacía una ocasión. Y lo hacía propio. Como si me hubiera pasado a mí. Que es lo que normalmente. Por lo general. Empezamos a hacerlo así. Sí. Hay porcentaje de falsedad. En la historia. Literal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú agarras un chiste de un borracho. Y yo digo yo. Llegué borracho a mi casa. Y empiezo a contar el chiste. Como si yo fuera el borracho. Ok. Me imagino que primero empezaste. Con los chistes que tenías. Alrededor de los personajes. Que parodiabas. Con esos. Ya atraídos a otro. A otro nivel. Y luego. Y empecé a generar. Como una. Una. Pues una. Como un orden pues. Una cronología. Sí. Una cronología. En donde yo empiezo con esto. Y lo voy llevando a esto. Y de repente. Ya puedo meter esta otra. Y así. Pero lo hacía yo solo. Entonces era más difícil. Porque no tenía. Entonces era mucho de. Nomás un rematito de chiquillo. Y la fregada. Y en ese entonces. No había tanta facilidad. Para cursos. O para informarte. Ni cursos. Ni tecnología. Contactos. Porque también el hecho de no estar. Rodeado de gente. Que esté en tu mismo nivel. Por poder decirlo así. Tampoco no había muchos comediantes hermano. O sea. Te hablo que yo me acuerdo. Que estaba yo y Miguel. O sea. Nomás. Y había otros. Había payasos de aquí. O sea. Había gente. Pero no. No comediantes como tal. Entonces. ¿Yo qué hacía? Pues bueno. Entre que metía esto. Y metía dos canciones de parodia. Y entonces ya. O sea. Y cada vez le fui metiendo más. Más rutina. Y menos parodia. Ahorita por ejemplo. La parodia la dejo nada más para el final. Hago tres o cuatro personajes. Y ya se acabó. ¿Por qué? Porque eso me sirve para cerrar. Dependiendo al público donde voy. Hay lugares donde no lo meto. Entonces una. Entonces empecé a meter rutinas. De lo que me pasaba. Y me acordé de la infancia. De cosas que me pasan en la infancia. Y tengo una. Que es de las que más me pegó. Que fue una rutina de mis papás. No sé si la saqué en el evento. Pero hablaba de mis papás. De cómo bailan mis papás en las fiestas. Y era una rutina que empezó bien sencilla. Regándose a mis papás. Cómo bailan. Y cómo es mi tía. Mamá una señora. Y saluda a una tía. Entonces se vuelve un concepto. Y metí música. 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 Y de repente. Se llama. ¿No es el chiste donde dices? Ponme la banda. Y que poseen la banda de guerra. Ese es otro. Es otro. O es adaptado de esa parte del baile. Ese lo metí después. Ok. Y luego por ejemplo. El pasito de Urangensi. Es comedia física. Ponte por acá. El sombrero. Y todo este rollo. Y así. Entonces empecé a generar. Todo lo que le daría risa a la raza. Que es el personaje. Yo uso mucho. Lo que tengo como material. Más uno que otro recurso. Para que la gente vea el personaje. O vea la situación. Porque el pasito de Urangensi. Tú ves el sombrero. Y pum. Te vas de embolar. Y como ahora también subo a la gente. A que haga ese proceso. Entonces ahora yo también. En mi comedia. Yo involucro. Por ejemplo. En los shows en el bar. Cuando estoy aquí. Yo subo a uno de los que están en el bar. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? No. Pues que. Vas al hermano. ¿Cómo te vas? No. Pues que. ¿Te gusta el Urangensi? No. Pues no sé. Te voy a enseñar el Urangensi. Vamos a empezar con la imaginación. Y como si fuera una clase. Y de repente la raza se ríe. Porque el compa. Yo no sé cómo hacerlo. Pero el compa. Entre que empieza. Entonces yo empiezo a agarrar cosas. No. Este parece Peter Languile. Que este de repente. Empiezo a regar. Entonces se empiezo a hacer cosas. Que sirven. Y pa. 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 Y aumenta. Aumenta. Aumenta materia. De repente. Ya salieron cosas. Que de repente. Las uso para la siguiente. Y ya se vuelven como parte del show. Y el DJ me ayudó a un chorro. Porque el DJ de repente. Se hizo muchas tarugadas. Este güey me sacó cuando. Dígame nombres de rancho. Decía. Y este vato decía. Parral. ¿Cómo que parral? Pues si somos de parral. No. Y entonces empezábamos a agarrar ese rollo. Aunque de repente. ¿Qué pasa con los casados? ¿Qué pasa con los novios? Después de que se casan. Y el pendejo se divorcia. No. Entonces esos comentarios. Por ejemplo. Ahorita. Estoy involucrando la calle. Tengo un micrófono. Para hacer ya otro mash con él. Ok. Entonces ya se vuelve un patiño. Dentro de la rutina. Entonces es un elemento más. Dentro del show que la genera ahorita. Ok. Y él en cuanto. O sea. Haces la audición. Y aún todavía no tenías el DJ. Ya. Te hablo. Tenías la audición. Yo cuando entré a Unicornio. Fue en el 2018. Y en el 2012. Fue cuando ya empezaste a. Yo. Te cuento en el 2012. Oye ya me perdí. Nunca ha sido bueno para las fechas. Ahí te va a ganar. Te cuento. En el 2005. Empiezo yo a hacerlo por mi cuenta solo. Sí. En el 2011. Conecto a este canijo. Y él jalaba conmigo. Cuando yo trabajaba. Yo trabajaba en un hospital. Yo era el de recursos humanos de un hospital. Y yo utilicé siempre la comedia como una herramienta para mi jale. Yo hacía los eventos del hospital. Y en los eventos. Yo hacía show. Y entonces de repente me fue yendo también. Que de Monterrey me hablaron. Tan así fue que me fue también en el hospital. Con lo que yo hacía. Que el hospital me patrocinó. Este. A Juárez. Sí. El vestuario. Y luego te contrataban para los eventos. Y para hacer promoción de. Pues de lo mismo. De los congresos. De los congresos. Entonces me fui para arriba. Oye si sabes carnal. Claro yo muy tarde. Que barro. Pues sí. Ya te cuento. No te estoy interrumpiendo porque. O sea. Me sé mucho de lo que me estás contando. Simón. Y me da gusto también que. Que a pesar de yo haberte escuchado. Como tres días seguidos. Durante todo el día. Simón. Para traer material aquí. Que salgan cosas nuevas ¿no? O sea. Es lo interesante de esto. Que a pesar de. De que sé. O yo intencionalmente también quería retratar un poco de la historia. Porque. Me parece que para la audiencia. Sí. Es valioso escucharla en otra. Pues en otro espacio ¿no? Porque. Pues en todos lados puede contar uno cómo empezó. Puede contar. Qué es lo más difícil ¿no? Cosas así como fue con la familia. Pero. Pero. No sé. A veces salen cosas que no. A pesar de que yo ya las he escuchado. Eh. Me siguen cautivando de cierta manera. Y creo que tu historia. Pues es una historia de vida muy canija. Que no vamos a alcanzar a abordar aquí. No dale. No es bronca. Porque llevamos una hora. O sea. No es bronca hermano. Pero. Pero. No me acuerdo que te estaba. Como que te interrumpía. Ah con los hospitales. Ponte cuenta. Del dos mil. Del dos mil doce. O mil once o mil doce. Este vato se acopló conmigo. Porque yo dije. Yo ni tengo. A ser más grande esto. O sea. Ya. Ya cuando yo empiezo a ver que. Que me puede dejar más. Yo ya empezaba a cobrar más. Y empecé a cobrar más. Y cobrar más. Y cobrar más. Entonces dije. Pero si. Si quiero cobrar más. O si quiero sacar de esto provecho. Tengo que meterle recursos. Tienes que invertirle. Ah. Entonces voy a un curso de dicción. O voy a una tal material. O de repente. Entonces ya. Ya para ese entonces. Empieza. Toda este. Esta nueva. Ola. De la comedia en México. O sea. Cambiamos de la comedia. De antes de la que veíamos en televisión. Sí. De los sketchs. De la rutina. De los comediantes. De la. De lo que le llaman. La vieja escuela. Que si es en la misma escuela. Pero que es esa. Este. Que eran todos los de. Los de. Cuentachistes. Y todos estos. Imitadores. Profesionales. De todo el tiempo. Que son los que nos enseñan a nosotros. Y luego se viene este brinco. A la comedia. De rutina. Pero en escenario. O sea. Yo solo. Dándole. Gracias al internet también. Sí. O sea. Que dispara. O sea. Por ejemplo. Si te hablo de todos los que generan ahorita. Digámoslo así. Tú ves todos los de México. Que son todos los. De la. De la gama. De Richie. De Alex. De Daniel. De. De Franco. De Franco. O sea. Por ejemplo. Franco detonó todo este rollo. Y todo lo que genera el movimiento de Monterrey. Es que realmente Monterrey. Genera un movimiento muy fuerte. En la comedia nacional. Por eso. Monterrey es un referente. Tú conoces Guadalajara. Como tal. Como una parte. Y tiene conveniente. Mi compadre es en Guadalajara. Pero tú ves que por ejemplo. La unión que tiene Monterrey. No la tiene ninguna parte del país. Ninguna. Y por ejemplo. O sea. Tan así. Es que Ciudad de México. Se está pegando a Monterrey. Exacto. En vez de que al revés. ¿No? O sea. Usualmente tenemos. Cambió. La. La inercia de que todo su censo de México. Pero acá Ciudad de México necesita a Monterrey. Y sabes que. Porque. Cambió como que este rollo. Como tú dices. O sea. Por ejemplo. Antes era. Yo. Yo que yo estudié comunicación. Pónde me tengo que ir. Para México. Está Televisa. Telejito. Este rollo. Para allá. Sí. Ahora ya no. Tengo este recurso. Tú estás haciendo eso. Exactamente. Tú lo que estás haciendo. No lo puedes hacer desde aquí. Leyendo legendarios que hacen. Está en Juárez. Y pega. Y es un madrazo. Y ahorita es lo que es. Y es un referente de todo el país. Así es. Y no tiene que estar en México. En un lugar producido. Y en la fregada. Entonces tú mañana vas a generar otro impacto. Igual de esta manera. Y generas a tu alcance. Desde aquí. Con tus recursos. Entonces por ejemplo. Cuando ahorita me hablabas de que sea comida local. Pues de cierta forma. Yo hago mi jale aquí local. Nada más que yo. Gracias a lo que yo tengo de impacto. Y lo que logré con estos comediantes. Que yo me siento muy arropado. Por la comedia de Monterrey. Porque todos estos comediantes de Monterrey. A mí me brindaron espacio. Y por ejemplo. Ahorita todavía. Me hablan para. Voy a ir para allá. O viene el maestro Ramos. O viene el potro. Cualquiera de estos comediantes. Que estén de Monterrey. Y que yo trabajé con ellos. Y me dieron un chorro de oportunidad. Entonces. De ahí fue un detone. Entonces del 2012. Empiezo a ver otro cambio. De mi etapa. En la cual ya es más rutina. 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 Y donde ya le enviertes. Más. A ver la comedia. Otro. Por ejemplo. Ya es lo que hacen en Monterrey. En Monterrey. Te contratan. Para eventos particulares. O sea. Por ejemplo. Cosa que el stand-up no hace. O sea. Un stand-up. Pero no se contrata. Para decir. Ah. Voy a un evento. Un cumpleaños. Con 50 cabrones. Ahí. Que sí se hacía. También. Sí. Pero no. Pero ahorita es más complicado. Generar una audiencia. Directamente. Especializada. En eventos sociales. De hecho. Si te fijas. Todos los que están. En México. Raro que te diga. Ah caray. Un particular. Yo mi bocina. Yo por ejemplo. Yo tengo que traer el DJ. La bocina. Mi micrófono. Todo este rollo. Y toda la onda. Eso es una producción. Para un evento particular. Yo he estado para 20. Para 5. Para 10. Para 50. Para 100. Para 1000. Para 2000. 5000 personas máximo. Y ese mismo show. De esta forma. Pero con un impacto diferente. Que no estabas también. En los estadios de Baze. Allá en. Sí. También hay en los estadios. No son más de 5000. Allá no. En los estadios. Bueno. Pues se cuenta. Que en los de Parral. 10.000. 10.000. Estaba al frente de 10.000 personas. Sí estaba en estadios. Así por ejemplo. Para. Aquí estuve en el estadio. En el. En el de aquí. En el de los Dorados. No se me acuerdo. El nombre. Estuve hace poquito. También. Con un evento de la radio. Y todo ese rollo. Digo. Por ejemplo. Son. Son. Cosas que te llegan. Por esa. Por esa cadena. De estar a constancia. 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 Entonces cuando llego a Unicornio. Unicornio me detona. Otro brinco. En el 2012. Fueron 6 años. En los que yo anduve picando piedra. Pero así picando piedra de la parte. Para llegar ahorita. Entonces fue de. Ir y. Cobrar 500 pesos. Y eran 500 pesos. Y luego dije. Pues ya voy a meter al DJ. 800. 700. Para darle 200 al DJ. Sí. Con 500. No. Pues ya que 800. Y ya 300. Y 500. Y de repente. No. 800. Para. Que ya mil. Y así. 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 Y llega Unicornio. Y pum. Madrazo. Me empieza a ir gracias a Dios muy bien. Se genera todo el impacto. Me canalizan para la casa de Oscar Burgos. Y te digo. Pasa este rollo. Donde cuando ya traía lo del Mario Show. Yo hasta que no llevo a la casa de Oscar Burgos en Juárez. Por el Hernán del Potro. Que es otro comediante de Monterrey. Me dice. Quítate el show ya. Y todos dicen que. Ponte algo específico de tu personalidad. O de algo del rollo. Y como yo siempre abría con que me parezco al Maestro Limpio. Entonces dije. Pues hay que ver. Qué onda. Nada más le pongo Maestro. Para no batallar. Y pum. Empieza. Y cambia ese proceso. En cuanto le cambia al Maestro Limpio. También más seguidores. Y cambia el rollo. Me empiezo a no ubicar la raza. Y me empieza a ir mejor. Nada más que en ese proceso. Pinche pandemia. Y valió madre. O sea. La neta. Yo venía con un ritmo muy padre. O sea. El último. El último show que iba a hacer yo. En la casa de Oscar Burgos en Juárez. Era. Ya va a ser yo como el estelar. Ok. O sea. Yo ya no era ni siquiera abridor. Ya era intermedio. Yo en la casa de Oscar Burgos en Juárez. Y en otros lugares. Y ya me daba más tiempo. Por ejemplo. Ahora que vino el perro Guarumo. El maestro me dio. Mucha chance. O sea. Yo me aventé. Normalmente te dan 15 fierros. 10 fierros. Sí. Yo me aventé 35 minutos. 40 minutos de rutina. En su show. Pero porque se estableció antes. Imagino. O sea. No fue como. Como. O sea. Que me había visto. No. O sea. Que se platicó antes. Porque está mucho. Sí. Este comentario de que no te. O sea. Tienes que respetar esos tiempos. Sí. Claro. Y que hay gente que sí está muy clavada. En que respetes. No. Por supuesto. Y uno también tiene que dar ese respeto. Sí. Sí. Claro. A mí lo que me generó mucho con ellos. Es que yo me los ganaba en esta onda. O sea. Yo por ejemplo. Mucha raza aquí en Chihuahua le daba carrera. Ay. Pero no son tan buenos. Y le digo. No. Cállate. O sea. Pues si vienen de tal lugar. Tienen algo que nosotros no tenemos. Tienen un poquito de capacidad de respetar su tiempo. Porque por ejemplo. A mí me decían. Yo me subía al unicornio. Y el unicornio me enseñaron. 40 minutos. Y a los 40 minutos. Te bajas. Porque sigue el otro. No le pises al que sigue. Respétale. Respétale el material. Porque puede haber cosas que pisaran. Y entonces. Respeta. Entonces. Tenés que estar bien al tiro. Del público. Del comediante. Que ahora llegaba. Cómo estaba el rollo. Y tú cerrabas. Y entonces. Y era así como que la presión. Y el maestro Burgos. Es un tipazo. O sea. No. Te puedo decir que. De los que más. Yo me he quedado así admirado. Por su personalidad. Está. Oscar. El mundo Miller. O sea. De lo que me han enseñado. Pipirrin. Que es otro de Veracruz. Y el maestro Tío González. Son de los que tú dices. Estos señores. O sea. ¿Quiénes son a nivel? Casi nadie. O sea. O sea. ¿Quiénes son? Sí. Y te tratan como si te conocían de toda la vida. Yo cuando estuve con Oscar. Yo. Esa vez no pude ir mi DJ. Aquí en Chihuahua. Y estuvo mi. 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 Mi hijo. Y entonces de cuenta que. Llegó Oscar. Pues yo era así. La primera vez que él iba a ver. Directamente. Porque. Yo no lo conocí. Cuando iba a ir a Monterrey. Entonces. Yo estaba emocionado. Fanseando. Así. Machine. Al mero. Un mundo fan. Entonces. Llega él. Llega. Llega. Este. Pepe Lara. Su comediante. Que es Patiño de él. Y su esposa. Y Pepe. El. 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 Y cuando se baja. ¿Qué pasó? Pero como si me conociera. Mi Mario. ¿Cómo estás? Y la. Y me saluda. Y mi. 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 Clasifromo. Ahí. Ahí le caímos. Entonces. Y estábamos platicando. Como si yo lo conociera. Toda la vida. Y me dijo. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y no. Y vos me comentó de ti. Que estaba aquí. Que estaba con Lala. Y le. No. Pues sí. Te hace algún videíto. Y le empecé a enseñar. Dale. Ponte de acuerdo con Pepe. Con el manager. Y el manager te dice. Siempre sé que te refiere. Tienes tanto. Así. Así. Y en cuanto. Suene tal cosa. Yo te pago luz. Y ya. Y eso pasa mucho en el teatro. Sobre todo. En los open. Cuando. En las aperturas de show. Empecé. Me dijo. Si yo te. Si yo le digo a tu DJ. Hasta ahí. Si va bien. Te dejo. Pues empecé. Pum. 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 Y la raza. Ja. 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 Donde pides algo. Me decía. De Oscar. Yo pues. Cuidé mucho el material. Paz. 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 Dale. Dale. Me pensé. Ya tiene a treinta y cinco minutos. Y. Dije. Pues. Y la gente. Y de ahí me jaleo. Jaleo. Digo. Pero ese desarrollo. O sea. Con Alan. Por ejemplo. Hasta la fecha. Por ejemplo. He dicho. Ahora que venga. Lo voy a abrir. Con el favor de Dios. Ya hablamos también. Esta semana pasada. Y son. Quien genera ese lazo. Digo. Y llegando a Juárez. Me generaron. Digo. Yo voy a ir a Monterrey. O sea. A mí ya me habían abierto. Sin hacer casting. Para ir a Monterrey. Ya después de lo que había trabajado. Entonces. Yo el último show que tenía. Era una semana antes de la pandemia. Cuando descreparon todo el rollo. Sí. Y que lo que hacía yo. Yo. Monterrey me decían. Va a ir tal comediante Chihuahua. Llega a Chihuahua. Van a estar en Delicies. Camargo. Delicies. Chihuahua. Y te lo llevas a Juárez. Entonces. Yo me volvía. O sea. Por ejemplo. Con ellos los conocí en carretera. Platicando y todo ese rollo. Y aprendiendo de ellos. Y así. Entonces. Cuando llegábamos allá. Yo era. Había un abridor local. Que era el de Juárez. A mi amigo Stitch. Que le mando saludos. A todos los de allá. A Rich y Rico. También a todos. A toda la raza allá. Este. Y ellos. Puro talento. El balín también. Y entonces. Ellos eran los abridores. Y yo me tocaba hacer el intermedio. Y yo llegaba. Y así. De que no hombre. Ellos me trataban bien chido. Y yo le digo. No. Pues somos iguales. Yo estoy igual que tú ahorita. Vengo de lo mismo. No más que a mí. Y ellos me decían. Es que a ti te vienen vendiendo. Como ya. Comediante de. Me pagaban como comediante. Ya. Y si bien. Ya era diferente el rollo. Ya me pagaban. Entonces. Ya era más chido. Y entonces. Que te de cuenta. Que conocí. Y ahí fue donde yo crecí. Y ahí me dijo. Una vez. El potro. Cámbiate el rollo. Me cambié el nombre. Y empezamos a darle. Pero ese fin de semana. Yo. Vi a venir Gary Show. Un comediante allá de. De Monterrey. Íbamos a estar aquí en dos bares. Y luego nos íbamos a Juárez. Y en eso decretan la pandemia. Y me dicen. Vas a estar tú. Con él el viernes en Juárez. O sea. Cuando jalamos aquí. Miércoles. Delicias. Jueves. En Chihuahua. Viernes. En Juárez. Y al día. El sábado. También era en Juárez. Pero ya. Ya se iba a Gary. Y yo me quedaba como el Estela. Y al siguiente fin de semana. Yo ya tenía armado mi boleto. Para irme a. A Monterrey. Y Chicharrín Conchín. Pelé mi boleto. Y pelé todo el rollo. Entonces. Si estuvo. Si estuvo. Si estuvo gacho. Estaba esa parte. Volvemos a estar otra onda. Que decíamos ahorita. El ya. Y no. Ya vamos a llegar. Y no. Y valió cuiche. Entonces. Hasta la fecha. Sigo disfrutando mucho. Lo que es la comedia. Me gusta mucho. Lo que hago. Mucho. Mucho. Me apasiona. Por ejemplo. Mañana salgo. Paso mañana. Salgo a León. Llego a Guadalajara. A dar show. Ok. Entonces digo. Andamos ahí. O sea. Ya. Ya. Parte de esos contactos. Que me generaron. Todavía de aquel entonces. Me dieron chance ahorita. Para seguir trabajando. Que es lo ideal. No. Porque por ejemplo. Digo. No sé qué se dedica a tu esposa. Ajá. Es que era gente de enfermería. Pero no sé. Cómo había estado la situación económica. Por ejemplo. Porque ese era tu único ingreso. Y dependías de la gente. ¿No? Literalmente. Ahora sí que. Yo me volví. Papá. Papá Luchón. Mano. O sea. Yo al momento de dejar el jale. Este. Lo dejé por una cuestión de mí personal. Mi hijo menor. Tiene una discapacidad. Apoyan al teletón. Este. Entonces yo. Me encargo de mi hijo. En las mañanas. De llevarlo a la terapia. Desde que. Tiene esa edad. Yo me hago cargo de esa parte. Mi esposa está de lleno completo. Porque ella tiene un. Tiene un puesto bastante. Bastante fuerte. En el hospital. En donde trabajamos. Y ella. Este. Pues. Tenía una experiencia. Que no podíamos tirar. Hacia el caño nomás. Porque sí. Yo tenía poquito en el otro empleo. Entonces dije. De que tú sacrifices. Vámonos. Entonces cambiamos. Ahora ya traigo la mamaban. Con toda la banda. Mis hijos. Y la chitorra. Cambio el rollo. Hice esta parte. Ese apoyo de mi esposa. Que fue. O sea. Yo hasta ahorita. Te puedo decir que lo que he logrado. Que creyó en este rollo. Porque confía en lo que yo soy. Y porque me dice. Pues va. Y la hemos apretado. Te digo. Y gracias. No nos ha ido mal. Te digo. Pero. Pues como todo. Tiene necesidades y bajadas. Entonces. Exactamente. Si está chido. Te digo. A mi esposa le va bien. Tiene un buen salario. Tiene buenas prestaciones. Todo el pedo también con ella. En esa parte. Es una mujer profesional. Es líder. En sus jales. Reconocida. Y yo busco abrir mi camino. Entonces. Literalmente. Pues eso. Cuando comentas. De que un comediente. Cuando llega ese momento de. Pues no sabes. O sea. ¿Tú no sabes quiénes ahorita hermano? 24 años. Fíjate. O sea. Estás jalando ahorita. Estás haciendo esto. Tú no sabes. Si esto que estás jalando. Te va a detonar. En este mismo. O en otro. En otro proyecto. En el que sea. El que te dispara más fuerte. ¿No? En mi caso. Así pasa. O sea. Yo te puedo decir. Hace. A los 30 años. Yo andaba. Empezando a picar piedra. Porque mucho tiempo. Nomás lo dejaba como hobby. Ok. Entonces posiblemente. Si le hubiera metido este tiempo. Pero fíjate. Me tocó entrar en el proceso. Justo cuando todo se detonó. Sí. Sí. Igual. Pues tuviste una bala perdida por ahí. Sí. Sí. Una bala perdida. A mi niño de compromiso. Mi mao. Que es mi niño de compromiso. Mi niño de compromiso. Sí. Digo. Allá está el mao. Digo. Digo. O sea. Pero todo ese rollo. Me enseñó muchas cosas. Digo. Y nunca lo dejó. O sea. Nunca he dejado. De soñar en esa parte. Y también creo que eso. Al final te da tablas. Sí. En la vida. Y te hace. Pues en cierto punto tomar las riendas. Y decidir. O establecer un éxito. A corto plazo. Sí. Que al final. A largo plazo. Puede ser un éxito que tú. A lo mejor no te imaginabas. Pero sientes que estás donde perteneces. No sé si te ha pasado. O sea. No sé si vivas eso constantemente. O ya aprendiste. Como me decías ahorita. Que tu éxito depende de lo que logres. En el día que estás presente. Sí. O como veas el éxito en general. Porque el éxito. Yo creo que uno mismo define. Su propia medida de éxito. Sí. Sabes que me cambió mucho el panorama. Porque yo tenía esa visión. Como te comentaba anteriormente. De. De llegar. Tengo que estar en tal lugar. Para. Para saber que ya estoy en ese punto. Y una vez platicando con amigos. Me dicen. Por ejemplo. Muchos camaradas. Me dicen. Es que tu material está muy chido. O sea. Está chido tu cotorreo. La comedia que tú manejas. Todo el concepto está muy padre. Dice. Y tú ya estás a la par de muchos. De los que están en el medio. Me dice. Y yo. Pues yo mismo digo. No. También falta. Porque yo he conocido. Los comediantes. Y yo disfruto mucho la comida. Me encanta verlo. Entonces. Pero yo quería llegar a eso. O sea. Por ejemplo. Si tú dices. Franco. Pues dices. O sea. Franco es uno en un millón. De todos los que somos. Sí. No manches. O sea. Y Franco supo lo que supo hacer. Este. Cantinflas. Literalmente. Él lo sabe trabajar. O sea. Ese vato. Ese vato. No es de que lo que toca hacer. El vato trabaja para hacer oro las cosas. Ajá. Poniendo el ejemplo de Tintan contra Cantinflas. Es una. Por ejemplo. Tú dices. Richie. Richie es. Muy bueno. Sí. Con todo eso. Pero es muy bueno. Cabrón. Pero es muy bueno. O sea. Y el talento que tiene. Es increíble. Pero dices. Pero posiblemente no llegó a tener el impacto. Pero sin duda. Ha triunfado cañón. Su carrera. Es una carrera que ha triunfado como comediante increíble. Alex. Ni se diga. O sea. Para mí que son comediantes. Vallarta. O sea. Vallarta para mí es de los mejores que hay. Y todos tienen más de 10 años. Chambeándole. Todos. O sea. O sea. Todos empezaron de 29. En 28 años. ¿Me explico? O sea. Sí. Y chambeando como Godín también. Todos. O sea. Alex. La liderada de mercadotecnia. Chumel. Chumel. Por ejemplo. Chumel ingeniero. Y lo que ha hecho Chumel. Por ejemplo. Y ahorita tú lo ves. Y cómo él evolucionó. O sea. Yo por ejemplo. Admiro mucho Chumel. La evolución que ha tenido. Porque no nada más fue por la comedia. Ahorita ya está en teatro. Y generas sus contenidos. Todo este rollo. O sea. Si se diversifica uno. Para mí la parte de éxito. Es que yo he logrado cosas. Que no me imaginaba. Y posiblemente ya tengo lo que yo visualizaba. O sea. Yo he estado. Yo he estado en escenarios nacionales. En escenarios. Fuera de. Ya. 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 Como tú estás ahorita yo. Para cincuenta. Para cien. Para cincu mil. Hay que. Oscar Burgos te dé treinta y cinco minutos en su show. Para mí fue increíble. O sea. Y aparte porque. Independientemente del show. De lo que di. La experiencia de conocerlo. Fue lo más genial. O sea. Con él. Por ejemplo. Ahorita que es Cosos Cañón. Que vino hace poquito. Su papá acaba de fallecer. El papá de Cosos. Sí, sí. El maestro. El papá de él. El señor Ricardo. Un tipazo. O sea. Y haber trabajado con él en el escenario. Pero aparte lo que nos compartió el señor. Y la personalidad de Cosos. Toda esta organización. Son cosas que. Que te lo puedo decir. Para mí es un éxito. Entonces mi hermano. Mi hermano que tiene mucho tiempo también aquí. Es mayor que yo. Me dice. Es que carnal. Tuvo un tiempo en el que. Del 2018 para acá. Creciste y conociste un chorro de comediantes. Le digo. Sí. Y tuve que trabajarlos. Y generé. Dice. Yo. Yo conocí a otros comediantes. Y batallé un chorro. Me han abierto puertas en lugares que ni imaginaba. El lugar al que voy. A León. Es un lugar de 400. 500 personas. Es un restaurante muy establecido allá. En León. Y cada fin de semana va un comediante. Pero van comediantes de los que. Fueron a parodiando. ¿Me explico? Eran puros que ya tienen una trayectoria. Bien establecida. Y yo soy el menos popular de todos ellos. Y me dio un espacio. Una persona que me conoció. Aquí en Chihuahua. Que le mostró a Román. Productor de aquí de Chihuahua. De los que traen. A la India. A Teo. A todos los que traen aquí. Al teatro. A producciones grandes. Me dio la confianza por otro amigo. Por Miguel Aguirre. Porque Miguel y yo nos hicimos compas. Y hemos trabajado juntos. Y Miguel me dio la puerta. Para ahora le bajaba. Y me dio la opción para conectar. Pero es realmente trabajando. Y haciendo las cosas de buena voluntad. Como se generan. O sea. Sí. Yo le decía a los muchachos. No se agüiten. No se agüiten. Llegan y tienes una mala noche. No te agüites. O sea. Igual por ejemplo. Hace poco vinieron. Vino la logia. Sí. Con el cojo y el tío Robert. Sí. Hicieron pur de patos. Y estuvieron Eddie, Torni y Mau. Mucho re gusto verlos. Y sí. La verdad es que. Les mandé felicidades. Felicitaciones. No sé si a todos. Creo que. No sé. Al Mau no. No, no, no. El Mau también. Creo que al cojo feliz no le manda. Ah. Creo que es un vato que se va a cojo. No, o sea. Les mandé las felicitaciones. Porque pues. Siento que para un comediante. Eso es un logro. Cañón. Un muy logro. Muy cañón. Pero. No sé qué tanto ellos puedan fiarse de ese momento que están viviendo para. Determinar qué tan exitosos están siendo como comediantes. No sé si me dé a entender. Tienes que aprovechar el momento y saber qué tanto lo capitalizas. Eso sí. Hay una parte que dicen. Una buena noche de comedia no te hace el mejor comediante. Y una mala noche no te hace el peor comediante. Yo he tenido malas noches y buenas noches. Cuando está en unicornio. Yo. Yo te digo que por ejemplo. Yo en diciembre llego a tener 95. Cien posadas. En el periodo de las posadas. Jale a morir. Ocho posadas diarias a veces. Andamos como calzón de huila. De arriba para abajo. Vámonos. Y una vez cuando está en unicornio. Que me estaba yendo muy bien. Me toca hacer. Era que tenía cinco shows. Eran dos antes de unicornio. Como me estaba yendo bien. Que dejé. Dejé el carro de hamburguesas. Ok. Porque ya. Ya yo me quedaba al bar. A después de abrir. A quedarme a ver el intermedio. Y al cerrador. Porque el chiste era quedarte a las fotos. Y hacer conexión con los comediantes. Eso fue lo que yo empecé a invertirle en mi tiempo. Y me empezó a generar. A arredituar. Porque ya cada vez que se lea el show de unicornio. Yo se lea con chambitas. Y eran tres, cuatro chambas. Sí. Entonces de cuenta regresando otra vez a esa parte. Dos shows antes de unicornio. Y luego llegaba unicornio. Y lo tenía otros dos shows. Después de unicornio. Entonces yo terminaba como a las tres, cuatro de la mañana ese día. Llego. Al primero. Pum. Chido. Cien personas. Bajo. El segundo. Era una cliente que me vino unicornio. Y que le encantaba mi show. Dueña de una empresa de talleres. Que eran como mil y pico de personas en el evento. Una maquilas de cuentas. Una maquilas de cuentas. Literal. La raza que iba al evento era la raza que era cena, show y baile. Entonces. Esas posadas. Tú sabes que la raza de esos lugares, de esas chambas. Son las que quieren ir a bailar. Sí. Entonces le dije. Claro que sí, con todo gusto. Bien pagado el show. Simón va perfecto. Llego al show. Va a haber sonido. Pero con el salón donde fui. Saludos al salón. No quiero decir nombres porque la acústica estaba horrible. Tiene una acústica horrible. Y el sonido con el que me iban a prestar supuestamente. Era un sonido muy grande. Desde cuenta, no sé, como del conjunto primavera. Un sonidazo, ¿no? Ok. Entonces yo llego. No, genial. Está el sonido apenas. Pero cuando llego me dicen. Nomás que es con el sonido de abajo. Y era un sonido. Desde cuenta como si fueran los salteños de no sé dónde. Entonces. Desde un conjunto de cuatro y una tuba. Nomás. Y le digo. Por lo que más quiera. Ser tan amable de no ponerme cuando estén sirviendo la cena. Haga cuenta que le dije a la señora. Póngame en cuanto empiezan. De mandarme a chingar a mi madre cuando estén. Sí, sí, sí. Fue en el evento donde olvidaste el micrófono. Gacho. Gacho. Sí, de cuenta. No manches, güey. No te digo. Está caro, güey. Me estaba asombrándose un chorro. Es de cuenta que llegué y nada pegaba. Nada, nada, nada. Cosa que aventaba, no pegaba. Cosa que aventaba, no pegaba. Cinco minutos. Y a los diez minutos, haz de cuenta, empezó. Y pasan todos los meseros. Entonces estaba muy lejos del escenario. Me tenía que acercar a las mesas. Empiezan a pasar la comida. La raza ya quería comer y bailar y la fregada. Me empiezan a inventar la madre. Literal. Y ni una risa. A los treinta minutos yo dije. ¿Ya la chingada? Y le dije a la señora. Si usted gusta, no pagarme lo que sea. O sea, se me hace. La señora dijo. No, yo entiendo. Yo también le dije en este rollo. Así, ya, ya, ya. No se preocupe. Estamos pendientes y ya. Salí llorando del evento. Sí, pues no manches. O sea, yo dije. Ya no sigo para esto. Y la fregada. Y un chico mediante balita. Me habla la gerente del unicornio. Y me dice. Saludos a abrir. Cervantes. Mario, ¿ya vienes para acá? Sí, ya voy. La chingada. ¿Qué tienes? Vente, ya te están esperando. Tenemos evento lleno. Le digo, hay un evento de beneficio. Está lleno. Vas a abrir tú. Te están esperando. Estaba Ojitos de Huevo. Ese vez. Y estaba este. Creo que estaba. Cachito Bomba Loca. Eran los dos comediantes. Cerraba este Ojitos. Sí. Entonces, de cuenta que estaba. Estaba con mares. Pero yo venía bien agüito. Y mi compadre me dice. Siempre ha sido muy buen amigo. Y me dice. No, no, no. No chille, piche compadre. No saca la chingada. Échale ganas y la fregada. No, compadre. Échale ganas. Total. Que es de cuenta que llegamos. Y me cambia el panorama. Me lavo la cara. Y todo ese rollo. Y a partir de ahí. Yo hice lo que te comentaba. Yo empecé a generar un ambiente. Antes de entrar. Yo me preparo con música. Tú con. O sea, te pones audífonos. Yo traigo mi playlist. Ok. De camino al show. Y luego llegando al show. Este. Traigo puras músicas. De bodas. Pachangueras. Cumbiancheras. Y la fregada. ¿Por qué? Porque sepa dónde va mi show. O sea, tú viste el show. Y va por ahí ese concepto. Sí. Que ahorita. Estaba limpiando la casa. Para recibirte así de volada. Porque no tuve el tiempo. Ni ayer. Y de volada. Veo el bote de basura. Y dije. Y es una bolsa del Soriano. Ah. Ah, no. Es de la Super. No es tu chiste. No tiene otra bolsa. Es de la Super. Ah, dije. No, no. Es lo que hagan. No es lo que hagan. Pero bueno. Si quieres saber el contexto del chiste. Vayan al show. Vayan a mi show. No. Yo lo que la gente que estamos jodidas. Usamos una bolsa del Super. Con un chingo de bolsas del Super adentro. O con el Super. Si quieres patrocinar este lugar. Yo sé que tienes dinero en el Super. Venga, don Arreli. Que en paz descanso, don Arreli. Entonces te cuento que el rollo es que esta onda. Me conecto. Y le digo. Y ponte tal canción. Esa canción yo la utilizo para empezar el show. Si tú llegaste a ver el show desde el principio. En el que fuiste al corner. Sí. No me acuerdo la verdad. Yo tenía una música preparada. O sea. Yo pongo música para que la gente esté como. Eh. Porque la cumbia y todo ese rollo. Nos saca el barrio. O sea. Sí. Tú pones ángeles azules. Y ya sea rico, pobre o quien sea. Entra en una sintonía. Sí. Entonces empiezo a meter este rollo. Lo que unifican, ¿no? Exacto. Es como el payaso del rodeo. Así. Ahí se pierden, se pierde todo. Hay canciones que yo pongo. Entonces esa canción las pongo. Antes de empezar el show. Para que la gente vaya entrando. Y yo me voy relajando también. Ya escuchándola. Y entra. Y cuando yo empecé el show. El unicornio. Ya sabes que venía de la mala experiencia. Pa. Conecto. Y lo que aventaba. Y era el primero, eh. Pa, pa, pa. Ya no me quería bajar. Yo estaba feliz. De aquí no me sacan. Ya estoy. Y ya. Llegó mi tiempo. Pa, pa, pa. Muchas gracias. Todo el rollo. Jale. Terminando. Jale, 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 jale. Mucho jale de ahí. Y me voy al otro. Tenía conectado. Y para eso sí me dijeron. Acuérdate que un buen show. No te hace el mejor. Ni un buen show. Te hace el peor. En el caso que me desconoce muchachos. Esta experiencia les va a servir. Yo les digo. Nada más que esta experiencia. Va a ser una parte. Todo el acumulado que puedan generar. Si lo capitalizan. Lo tienen que aprovechar. Yo es lo que hice con todas las experiencias que te había ido contando. Esto con Alan. Esto con Oscar. Esto con la India. Esto con Teo. Esto con el potro. Esto así. Así. Empecé a sumar. Con ojitos. Pa, 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 pa. Todos ellos me dieron a mí la oportunidad de conocer otro ámbito. Y agarrar otras experiencias. Lo que están haciendo ahorita. Y más ahorita con el contenido. Es que esos cortos que estás metiendo. Los risk. Les van a funcionar. La cuestión es que tienes que ser constante con lo que estás subiendo. A lo que vas a aventarte en vivo. Ese es el rollo. Que es cuando yo les digo. Porque me pasaba. Y al torno. Y tú lo sabes, carnal. Se subía. No, ya valió. Ya tomó. Tragué mierda. Échale ganas. O sea. De todos modos. Vas a tragar un chorro todavía. O sea. Yo he tragado. Todos hemos tragado de lo peor. Para poder llegar a un buen show. Y a veces llegamos a un buen show. A mí me tocó shows muy buenos. Y a veces de repente digo. Pero la idea. Pues todo esto y esto. Y yo he hecho algo más chido. O de repente. Chin. Si me falta esta onda para poder rematar. O en lugar de ver. Yo por ejemplo. Con el DJ. Que ya me leo muy cañón. Yo le cambio el show. O sea. Como lo presenté contigo. Posiblemente de repente. Cambio una cosa para acá. Y regreso. Y pa pa pa. Pero este vato ya lo trae. Entonces de repente. De repente. Pum 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 pum. Conecta. Ya te cachas. Y a Carlos también. O sea. Carlos ya le sabe cabrón. O sea. Y entonces. Puede ser que esa experiencia. O te maximice. O te dé para abajo. Pero si la capitalizas. Y la desarrollas. Va a ser el potencial. Siempre y cuando seas constante. Con lo que traes. O sea. Por ejemplo. Yo digo que la palabra clave. Es la humildad. Con la cual sabes. Que lo que estás recibiendo. Es algo que tú no te esperabas. O sea. Ser consciente. De cómo te llegó. Porque puede ser. Un garbanzo de libra. Y ese garbanzo de libra. Es la posibilidad. De que se vengan más. Pero si ya por eso. Si te sientes el dios del internet. Y la comedia. Pues no te va a servir. Y yo lo he platicado con los muchachos. O sea. Yo digo. Con Torney. Con Eddie. Tengo mucha mucha cercanía. Y les digo. Pónganse a gustar. Nada más. O sea. Dimensionen bien. Aprovechen y disfruten. La prueba. Tengo que todos los éxitos. Son un día. Ese día. Fue el éxito de ellos dos. Y eso. Pese a quien le pese. Y a quien no le guste. Y a los que les guste. No les guste su comedia. Tuvieron algo que no tuvieron los demás. Entonces. Lo que sigues. Bueno. Creo que también personalmente. Se ha de sentir como un éxito. Si lo saben capitalizar o no. Pero pues lo ideal que. Si ellos quieren profesionalizarse. Es que a lo capitalicen. Y agarren su propia audiencia. ¿No? Por ejemplo. Te digo. A mí lo de Oscar. Fue algo así bien genial para mí. Por como me trató. Y por como la. El lugar que me dio a mí como comediante. Siendo el comediante que soy. Con el comediante que sé. ¿Sí? Sí. Lo que me ha pasado con otros comediantes. Cuando he ido por ejemplo a sus shows. Y que me dicen. Aquí tenemos a Mario con nosotros. Comediante que he hecho. Por ejemplo. Alan. Yo creo que como dos veces. No le he abierto a Alan. Pero Alan le he abierto casi. En todas. Que he venido. En todas le he abierto casi. Que estás invitado aquí al programa. Aprovechando. Entonces se cuenta que. Y llegan ellos. Y por ejemplo. Ellos. Eh. Aquí está mi compa Mario. Que me ha abierto. Y ahora nomás no se puede. Ya saben bien. Y es bien padre. Cuando de repente la gente voltea. Y entonces te empieza a conocer. O por ejemplo. Yo no me imaginaba. Que la raza me conociera. Por ejemplo. En el super. Me da. La raza que me toquen las cajeras. Eh. Se va a llevar bolsa. Ah. Entonces. Me la riegan con ese rollo. O así. Entonces de repente. Ahí yo. Pues me voy con mi esposa. Ella es la cuca. Le digo. A ejemplo. Cuando conocen a mi esposa. Es un show. Porque. ¿A poco ella es la cuca? Pues si no. Es que ya le hizo jalatea de pintura. Ya le hicimos una rebobina ahí. Ya le metimos dos. Ya salió. Dos dipos. Y la chica. Entonces digo. Pero esta parte está chida. Y. 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 Y para mí es un éxito lo que he logrado. Tigo. No. No soy conocido mundialmente. Ni nacionalmente. Pero. Como tú dices. Localmente tengo un mercado. Estoy trabajando para conseguir otro mercado. Digo. O sea. Pero es trabajarlo. Y. 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 Ser consciente que lo que llegue va a ser bueno. Y al final vives de lo que amas de hacer. ¿No? Entonces. Yo soy feliz. ¿Qué mayor éxito que eso? Imagínate. A mí me pagan por hacer lo que más me gusta. Y como yo digo. Y ando jalando. ¿Cómo ven? Y este güey ahí como lo ven. Tiene sindicato el pinche DJ. Y la madre. Y ese rollo. Este güey. No. Las anécdotas que tenemos a este güey. Nos han pasado un chorro. Pero así un chorro. Así que nos atacamos de la risa. Y. 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 Y en X cantidad que nos divertimos. Un show. Por ejemplo. Ahorita yo traigo plan de hacer un podcast también. Ok. Y en ese podcast yo quiero meter oficios. Y al primero que voy a invitar va a ser al DJ. De la experiencia que ha sido como DJ. Y de ahí generar espacios de comedia. Sobre lo que los oficios dan. No van a copiar hijos de su muchachón. Sí. Y por ahí es el rollo. Es que he tenido en las cuales se ha cagado la risa. O que le ha pasado cosas bien chuscas. Y que por ejemplo el público vea. Y de ahí yo. Pluma. Claro. Entonces te digo. Ganar, ganar. Ganar, ganar. O sea. Igual no llego a 15 mil seguidores. Pero el mínimo ya generó algo. Y me mantiene vigente. Sí. Igual el hecho de estar viviendo esas experiencias compartidas con alguien. Lo hace más ligero también. No sé. Se divide ahí el peso cuando va mal. Y cuando va bien. Pues se disfruta. Y este güey es una mancuerna. Literalmente. Yo no sería el comienzo que soy este. Si no tuviera el DJ que tengo. O sea. Los DJs que han estado conmigo. En este caso Carlos o Mau. O en este caso Neto que sé que tiene más tiempo. O sea. Y te fortalecen. Entonces por ejemplo tú dices. Tú aquí te levantas tú solo. Sí. Con todo el staff que tenemos aquí. Y la chingada. Sí. Toda la audiencia. En cabina. La cámara 5. La cámara 6. Entonces. Toda la raza que te apoya. Por ejemplo. O lo que tú haces. Tú lo trabajas. Pero como dices. Si no tuvieras el apoyo de tu familia. ¿Sería lo mismo? No. Pues creo que no. Porque lo que haces. Y lo que tienes. Y lo que has logrado. Sí. Yo estoy consciente. Que soy un hombre blanco. Eterosexual privilegiado. Exactamente. Bastante. Bastante. Y yo sé que tengo mis luchas. De hombre blanco. Eterosexual privilegiado. Pero. Pues es un esfuerzo también. Lo que estoy haciendo. Estoy consciente. Que no empecé desde abajo. Ni nada. En cuestión monetaria. Mis papás me llaman. O sea. Toda la vida que he tenido. Ha sido gracias a mis padres. Y este espacio. Tiene un cierto porcentaje de éxito. De mi familia. Y un porcentaje mayor mío. Después de tres años. Lo que tú trabajas. Es lo que te cuenta. ¿Me explico? O sea. Claro. Volvemos a no nada más. En lo monetario. Sino en lo personal. O sea. Por ejemplo. Y este compa. Me ha tocado decir. ¿Sabes qué? Nos toca hacer tal evento. Y nos van a pagar tanto. Y ya sea. Y pues apechugamos. Órale pues. Apechugamos. No sabes que hora está bueno. Ahí te va hermano. Entonces por ejemplo. Pero en la parte emocional. En ese momento. Que estuve derrotado. El día que venía. Del show de la fregada. Que todavía tenía que regresar. Por el micrófono. Que olvidé. Sí. Fue. Fue. Este battle. Que me sacó el hoyo. Cuando yo tendría que sacar del hoyo. Porque traigo un concepto de comedia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero todos tenemos estos momentos de quiebre. Entonces. Ya sea. Por lo material. Por lo que fuera. Hay personas que nos hacen. Llevar esto más. O sea. Si crees en lo que quieres hacer. Vas a lograrlo. Así de fácil. Si crees. Si tienes también talento. Vas a desarrollar más. Entonces. Yo siempre hablo. En las partes. De que hay una fórmula. Como tal. En la cual tu conocimiento. Y tu habilidad suman. Pero tu actitud. La multiplica realmente. Tu conocimiento. Yo lo he adquirido. Leyendo. Viendo contenido de comedia. Y la fregada. Y subirme al escenario. Regándola. No regándola. Improvisando. Conociendo gente. Ajá. Habilidades. Conociendo. Entonces. Todo eso me generó. Ya me ha sumado. Pero la actitud con la cual. Yo me he relacionado con esas personas. Es la que me ha multiplicado. Sí. Si yo no hubiera tenido. Por ejemplo. Con ustedes. Me dicen. Me dicen muchos. Es que tú conoces. Te hay alguien chido. O sea. Llegas. O sea. Por ejemplo. Yo te podría haber dicho. No. Ni nada. No quiero venir a tu programa. ¿Me explico? Y a mí no. ¿Por qué? Porque hay que soñar por lo que yo quisiera. Pero si tú. El día que te acercaste. Igual. No nos conocimos. Sin nada. Simón. La fregada. Y me apenaba un chorro. Que no podía venir. A los muchachos. A Torney y a Eddie. Yo los invité. A abrir el show. Y tú me decían. ¿Por qué a ellos? Y la fregada. ¿Y por qué no te traen? Mi compadre. Que ya conoce un chorro de comediantes. Eh compadre. Güey. Para mí es un. Es un. Es un. Ayudar y vendernos todos. Y si tú. Por ejemplo. Si tú hablas en. En todas las. De los. De stand up de aquí. Se me hace bien padre. Cómo se expresan de mí. O sea. Es bien chido de la manera. Cómo se expresan de mí. O cómo tenemos relación. O que me den ellos espacios. En su. O sea. Cuando les digo. Eh. ¿Puedo ir? No. ¿Cómo no? Subase. Y la fregada. Y yo. No. Pues yo estoy pisando tus terrenos. Entonces yo tengo que respetar tu terreno. Y tu espacio. Claro. Y tengo que dignificar mi jale. Para ver qué onda. Y me estás ayudando. Porque me das un espacio. Yo a ti te respeto. Y te admiro. Porque estás haciendo esto. Claro. Entonces mi admiración. Respeto por lo que haces. Y entonces a mí me genera. Una capacidad de. Decir. Ah. Yo quiero lograr hacer algún impacto así. Y. 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 Y ver que. Que hay maneras para hacerlo. Y que todo lo que te ha costado ahorita. Te da la posibilidad de. De tener una posible modificación en YouTube. Todo eso que te genera. ¿No? Y que lo estás viendo. O sea. En un momento te cambió un. Y entonces. Es tu momento de éxito ahorita. Bueno. Es éxito del video. Que es lo que quería llegar. O sea. Eh. Poniéndole un poquito de ejemplo en mi vida. Ajá. O sea. Pues yo he tenido puntos de quiebre mentales. De que. Ok. Yo me establecí objetivos. Cuando empecé el programa. De traer a ciertas personas. Luego cuando vine aquí a Chihuahua. Dije. Así el máximo. O sea. Las personas que más. Lejos tengo. Que más significarían algo para el programa. Pues serían los de leyendas. ¿No? Y ya vino Lolo aquí. Ya te vino Lolo. Entonces. A pesar de que mentalmente. Yo sé que. Estoy moviendo un momento cabrón. Y que al momento de estar aquí. Pues es complicado. ¿No? Ver a esta persona idealizada en tu cabeza. Y tratar de traerla a una conversación. Donde puedes. Tienes que camarear. ¿No? Hasta cierto punto. Verte en el mismo. En el mismo nivel. Si te lo quieres decir. Así. Este. Mediático. Ajá. Es complicado eso. Y es complicado también. No. No hacerte a la idea. De que gracias a eso. Vas a llegar a algún lado. Sino que. Tienes que aprovechar. El momento. Sí. Disfrutarlo. ¿No? O sea. Y eso es lo complejo realmente. Que tu cabeza no te mienta. Que te quiera llevar a otros lados. Que yo sé que a lo mejor. Y que él haya venido. Ha sido una. Una puerta. Para que otras personas vean. La comparación. Pero no sé hasta qué punto. Eso sea verdad. O eso sea mi cabeza. O. Te lo voy a poner así. Lolo. Te abrió otro panorama para Víctor. Probablemente sí. Pero Darío. Fue el que me habló más. Más con Víctor. Saludos a mi compadre Darío. Saludos. No. Por ejemplo. Con Darío. Yo conocí aquí. Yo en el barrio en que trabajo. Lo conocí a Darío. Y este. Y ha sido una experiencia bien padre. Reconocerlo. Porque también él me abrió un panorama. O sea. Él me dice. Yo publico. Y él me da. Espacios. O dice. Fíjate. Y es por relaciones públicas. Yo siempre lo he visto. Hay una. Hay una regla por ahí. Dicen que. La persona que tú más admires. La persona que tú más admires. Estás a más o menos. A diez. De conocerlo. A días. A diez personas. A diez personas de conocerlo. Si tú. Por ejemplo. Si tú dices ahorita. No sé. Por ejemplo. Tú ya estás más cerca de conocer a Chumel. Lo que te puedes imaginar. Porque ya tuviste un contacto con Víctor. De alguna manera. ¿Sí? Ajá. Entonces por ejemplo. Y fue un contacto positivo. Ajá. O sea. Creo que Víctor se llevó. Se llevó una experiencia. Y tuvo mucho contenido. Ajá. Entonces. Si tienes esa dirección mañana. Oye. Discúlpame la fregada. Si generas un buen lazo de relaciones públicas. Yo que siempre nos vendemos día con día. Entonces. En la manera como hacemos las cosas. Y como nos proyectamos. Tú ahorita generas un buen lazo con esa persona. Te va a conectar con otro. Yo te genero un lazo con otra persona. Te genera contacto con otro. Y así sucesivamente. Yo por eso fue lo que hice. Mi cadena. Yo te puedo decir. ¿Quién me dice que mañana yo no pueda estar. En casa de Franco? No sé. Por X o Y. ¿No? Porque conozco a Poncho Treviño. Que está en la mesa. Y Poncho. Yo con el jale. Y a Poncho le pongo salud. Y es mi cámara. Si le doy el canal. ¿Sabes que habrá chance de esto? O cualquier cosa que me pueda mediar. Para poder ayudarme yo en mi carrera. También yo mañana. ¿Quién no puede decir que conozca a alguien. Que te pueda conectar a ti? ¿Me explico? O tú me conectes con alguien. Por eso yo el no. No me gusta. Porque. Me va a cerrar una puerta. Aunque a veces dicen. Es que decir. Hay que decir no. Para que la gente no te abuse de ti. También se me hace muy variable esta parte. Porque al fin y al cabo. Pero no en qué también. O sea. Si tú lo haces. Por ejemplo. Hay que tener malicia. Creo que es el lema. La cuestión es que por ejemplo. Si vives con pura malicia. Tampoco te va a funcionar. Porque te va a cerrar puertas más que bien. Entonces por ejemplo. Yo mucho de lo que he crecido. Y literalmente te hablo. Yo hubo un momento dentro de esto que te platiqué. Que pude haber dejado de ser comediante. Cuando me dediqué a trabajar. Por ser papá. Y dedicarme. Yo pude haber dicho. No a la porra está aquí. Porque tengo que jalar. Y tengo que traer comida. Y pa pa pa. Y nunca dejé de estar ahí. Y el no estar ahí. Me hizo que la fuera llevando la comedia a otros lugares. Yo conocí a comediantes de Monterrey. Desde que estuve en el hospital. Porque era de una franquicia de Monterrey. Y luego me conectó con otros. Y me invirtiaban. Entonces. Si yo no me hubiera invertido. Lo que me invirtió por ejemplo. El hospital. Que ni tenía por qué. Y que me dijo. Ahí te va esto. Para tus shows. Y porque vas a representarnos allá. Ahí te va esta lana. Yo posiblemente me hubiera quedado ahí. Y hubiera sido un godín más de recursos humanos. Contratando gente. Y capacitando. Y se acabó. Pero el que yo siempre decía. Sí, cómo no. Vas para acá. Sí, cómo no. Vienes para acá. Sí. Me ha venido mucho panorama. Ese es el rollo. La malicia está bien. Sí. Yo por ejemplo. Sí me hice más desconfiado en ciertas partes. Porque también ya vi que la gente aprovecha de esas condiciones. Sí. Pero también de repente. Cuando actúas de buena fe. Y haces las cosas bien. De volada regresa. Literal. Te lo digo. O sea. Así me ha pasado mi experiencia. Yo cuando hago cosas como estas. No sé qué pasa. Pero siempre que vengo un podcast o algo así. Pum pum. Se encarrilan dos, tres cosas bien geniales. Entonces. Yo no sé quién me va a ver aquí. Quién me va a conectar. Tú conectes. Me conectes. Pero nos van a lanzar. Es un rancho esta madre. Sí. Y este rancho se conecta con otros ranchitos de este país. Entonces. Entonces. No sabes cómo va a estar el rollo. Por eso. En esa parte activo. Para mí. No. Pues es una barrera en cierta forma. Y también. Creo que es. La ley de vida más básica de todas. ¿No? O sea. Lo vemos mucho ejemplificado en el aspecto de la educación. Por ejemplo. Que muchas veces se hace la. La comparación de que. Oye. ¿Qué es mejor? Estudiar en una escuela pública. Estudiar en una escuela privada. Dar por mi camino. Así. Y lo que te dicen. Mira. Aquí lo que te va a ofrecer una escuela privada. Es a lo mejor. Son los contactos. Contactos. ¿Y qué es lo más importante de la vida? Contactos. Entonces. Si los contactos los haces. De manera social. Lo mejor es tener una mejor conexión con esos contactos. Para que llegues a algún lado. Mira. Yo siempre he dicho que tenemos que somos unos relacionistas públicos. Nosotros. Sea donde venga tu rama. Tú no sabes dónde. O sea. ¿Crees que debería estar establecido en los. En la educación. La relación pública debe ser una manera de. Hay gente tímida. Que tiene que buscar la manera de cómo conectarse. Y su trabajo va a ser. Hay gente que tiene un perfil. Tímido. Más introvertido. Pero que destaca dentro de su manera de su trabajo. Y su trabajo va a por él. Pero tiene que haber un momento en el que tiene que interactuar. A fuerzas. Con más personas. Para que ese trabajo. Sea más visible. Que lo que te está pasando a ti. Tú puedes empezar en un segmento. Y otro segmento se va a empezar a ampliar. Vas a ver. Por estos conectos que tuviste. A fuerzas. Entonces. Si tú no te sabes conectar con las personas. Yo aprendí mucho cuando me seriaba. Cuando trabajaba de morro. Y todo lo que hacía. A saber que conectarme con las personas. Me ayudaron muchísimo. Yo aquí vine. Vine solo. Y no tenía nadie. Ni me la navegaba en un cuartito. O sea. Yo me la había llegado a ver. Cuando me divorcié. Estaba en la raya. Hace gachote. Y toda la gente que yo fui conociendo. Me ayudó. Para salir adelante. Y así fue como yo lo he aprendido. Entonces. Las relaciones públicas. Te generan. Una apertura más grande. Entonces. Sea público o privado. Yo por ejemplo. Yo fui de público toda mi vida. Pero yo por ejemplo. A mis hijos ahorita. Les tuvimos que andar una educación privada. En cierta forma. Porque va a haber otro. Otro aprendizaje en ellos. Y otra enseñanza. Y otra cuestión. Y otra experiencia. Y otros contactos. Que no va a tener en este sector. Entonces. Le quiero abrir el panorama. Pero de él depende. Que los haga. Porque cuánta gente. No está en las personas privadas. Y no aprovecha. Porque no tienen el feeling. Llega el momento. O porque no es. No es consciente. De la situación en la que está. A lo mejor. Y también los padres. Podrían inculcarle esa. Sí. Es formativo. Ajá. Sí. Es formativo. Pero te digo. Sí estaría padre. Que en la escuela hubiera algo así. Y que también hubiera por parte de la casa. El E. Ajá. Busca. Encuentra. O sea. Date la posibilidad. Por ejemplo. Si yo me quedara. Con introversión. Desde ese momento. Que te dije. Que empecé como niño. O como cuando te dijeron. De que. Vaya a ser patados soldados. No. No. Lo que te dijo el niño este. De que. Que tú eres. Te dijo. Ah. Sí. Eso te lo supiste. Sí. Sí. Eso por ejemplo. Bueno. Podemos contar la anécdota. Para que se entienda más el contexto. Esa experiencia estuvo. Yo estaba. En otro México. En otro México. YouTube. Esto no es contenido. Dirigido al mensaje de hoy. O simplemente es historiador. Es historiador. Sí. En 1995. 96. Es raza para que le eche ganas. Entonces. México diferente. Y en ese concepto. Yo me. Por esta cuestión política. Mi mamá. Me empiezan a invitar a varios eventos. Y entre los eventos. Me invitan a llegar. Al día del grito. O sea. Para un 15 de septiembre. En el grito de parrala. Y todo el rollo. Y tenían variedad. Y me invitan como cantinflas. Me subo a hacer el show. Pa. 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 Yo feliz. Contento. La raza. Pa. 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 Aprendido. Pum. Machine. Me bajo. Y está uno de mis compañeros de la secundaria. Y me dice tal cual. Oye. ¿Cómo eres? Joto. Me dijo en aquel entonces. Y yo. ¿Por qué? ¿Por eso qué haces? Porque eso no debe de ser. O sea. Porque lo habían prohibido por cuestiones artísticas. Por lo que tú quisieras de conceptos de aquel entonces. ¿No? Conservadorismo. Digámoslo así. Y mala educación. Y mala educación. Aparte del morro. Entonces me dice eso. Y le digo. ¿Por qué? Y aparte la gente se ríe de ti cuando te subes. Entonces mi mamá estaba atrás de mí. Mi mamá estaba así con ganas casi de cachetearlo. El morro. ¿No? Entonces. Le dije. ¿Sabes qué? Mira. Póntelo y súbete. No. Ah. ¿Por cómo eres? Porque yo me puedo subir y tengo el valor para hacerlo. Y no tiene que ver con qué es lo que sé. De cómo sea yo. Sino las ganas que yo tengo de hacerlo. Y lo disfruto. Y aparte la raza no se ríe de mí. Se ríe conmigo. Porque yo estoy feliz arriba. Si estuviera aguitado y la raza se ría por mi frustración. O porque yo. Entonces sería diferente. Y el compa hasta la fecha es uno de mis mejores amigos. Entonces. Entonces te digo. Pero generas ese rollo. A mí. Yo nunca he tenido miedo para buscar a las personas. O sea. O para conectar con las personas. Y eso me ha abierto ese panorama. Pero también con la parte del respeto. O sea. Yo no llego con alguien igualado. Y pa. 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 Mi aprendizaje. Mi experiencia de vida. Me ha dado la posibilidad de decir. Puedo estar con directivos de los más altos mandos. De los que te imaginas aquí en Chihuahua. Con gente. Con doctores. Con licenciados. Gerentes de plantas. Etc. Y puedo estar con la banda de intendencia. De una empresa. La febrada cotoreándola. Entonces. Y eso me da la posibilidad de conocer. A comediantes de primer nivel. Y comediantes como lo decimos aquí en el rollo. La comedia es como el box. Los de la primer pelea. Y los de la pelea estelar. Entonces. Yo he conocido a todos los comediantes. Que me han enseñado a este rollo. Y gracias a conocerlos. Y abrirme como persona. Ellos me han dado la posibilidad. De conocer a más gente. Entonces. Por eso va la formación. Si a mí. No me hubieran dado la posibilidad. De ser un poquito más sociable. O más. 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 Este. Aventado. De cierta forma. Este. O de creer un poquito más en mí. Para. Para poder hacer las cosas. Posiblemente me hubiera cerrado más puertas. Sí. Y aparte no te hubieran dado esa. Ese autoestima. ¿No? No te hubieran. Impulsado esa seguridad personal. Claro. En ese entonces. Porque a lo mejor. Y eso es lo que hacen los padres. ¿No? Que al tú sentir que tú. Lo que está haciendo tu hijo. Va a tener un impacto. A lo mejor. Social. Sí. O que te van a llegar ciertos comentarios. Por hacer algo específico. Bueno. Porque tu hijo está haciendo algo específico. Hijo. Hija. Hije. Hija. 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 A tu hijo. Cuando él solamente está disfrutando de su vida. ¿No? Mientras no se ponga en riesgo. Claro. Claro. Nada que lo haga daño. O lo mate. O sea. Tú sabes. Yo como papá de cuatro chavos. De cuenta. A ellos. Yo busco que ellos sean ellos. Por su propia forma de ser. Y es. Una parte de lo que a mí me gusta. Entonces. Yo por ejemplo. Al ser comediante. Me tocó el caso. De que la gente dijera. Ah. Pues es comediante. De cuando antes nos daba vergüenza. Decir que somos comediantes. ¿Me explico? No. O sea. De mí mismo. Soy. ¿Cómo se llama? Este. Soy. Soy emprendedor. Ay no. Se cuenta que. El rollo es de que. Tengo un negocio. Tengo un negocio propio. Que hace. Lo voy a comer a este cabrón. El DJ. Entonces. Lo que pasa es que. Yo llego a un momento. En el que yo también. Le di. Le di valor a mi trabajo. Entonces. Por ejemplo. Yo te hablo. Como si fuera realmente. Lo más genial que me ha pasado. Porque es lo más genial que me ha pasado. Yo y mis hijos. Tal cual. Cuando te preguntan. Y yo. ¿Para qué se dedica? Este. No. Pues te da curso. No pues. No pues ya. Y de repente ellos dijeron. Es conveniente. Porque yo le di valor a eso. Porque yo empecé a trabajar. Y hacer eso. Yo por ejemplo. A mí. Mi trabajo. O sea. Es un trabajo lo que yo hago. Sí. Es un trabajo dignísimo. Y complicadísimo. Y complicadísimo. Entonces. Yo trabajo para que la gente. Tenga un momento de esparcimiento. Pero ese momento de esparcimiento. Genere en ellos algo. Que detone su. Su. Su cierre de semana. Por ejemplo. Entonces. Yo si te fijas. Y no sé si lo checaste en el show. Yo abro con una finalidad de la comedia. Dentro de eso que se llama Maestro Limpio de la comedia. Está con ese feeling al final. De estar acá con una frase. De generar algo. Sí. El último cierre. Si hago para ti. Sí. Y entonces. Eso generó. Que también. Que tú dices que. Aunque no te ha gustado el show. Tú sepas. Que diste todo el esfuerzo. Porque si es muy. Muy activo el show. Visualmente. Físicamente. Físicamente. Me voy a morir en la raya. Físicamente. Voy a dejar. Cada gota de sudor. Pero aparte. Voy a buscar conectar con todos. Voy a respetar a todos. Voy a atender a todos. Y desde que llego yo hago eso. Yo desde que yo. Sí. Me está sirviendo. Sí. Literalmente. Yo leo al público. Yo le digo en los cursos que hay de servicios. Lea al público. Antes de que llegue a tus clientes. Entonces. Yo llego al show. Y desde que llego. Por ejemplo. Aquí al bar. Yo llego. Y platico con la gente del bar. Saludo a toda la gente. Buena onda. Cordial. O sea. Nunca llego. Y directo me pongo. Y ya. Llego. Saludo a los meseros. Saludo a los barristas. A los meseras. Al gerente. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Cuánta gente va a estar? ¿Cómo está el rollo? ¿No? ¿Qué va a haber? ¿Qué se puede? Y empiezo ya a hacer mi proceso. De. Llevarlos al show. Ya para cierto momento. Cuando el DJ se va para enfrente. Pendo la lucecita. Entonces la gente ya va viendo. Ah. Este es el que viene a hacer desmadre. Y cuando me subo. La gente ya tiene una percepción. De lo que va a hacer. Eso es lo que hago yo. Entonces. Dignifico mi trabajo. Le doy un volado a mi trabajo. Trabajo. Para. Para generarle mi trabajo. O sea. Yo. Yo. Todo lo día. Tengo que estar buscando. O sea. Literalmente. Yo tengo que buscar la chuleta. Todos los días. Porque yo. Y un momento en el que dejó de trabajar. Porque no se iba muy bien. O sea. Previo. Previo a la pandemia. Este vato ya no trabajaba. Porque con los fines de semana. Pum. 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 Rayaba. Y un tonto que ya nada más jalaba. Poniendo equipos de cámaras. Sonidos. Y la frega. Y decía. No. Me dicen que voy a poner un equipo. Y lo que voy a ganar. Ya lo voy a ganar contigo. En dos horas de pendejadas. Ah. Vamos a hacer dos horas de pendejadas. Entonces. Él se volvió ese rollo. Y por ejemplo. Estas vacaciones de mayo. Él tenía vacaciones. Él. En mayo. Nos tocan eventos de día de las madres. Y el vato dijo. Voy a pedir vacaciones. Porque. Es una semana. Son 30 shows. Pum. O sea. Y una semana nos dimos un carrillo. 30 shows en una semana. Una semana y media fue. O sea. Son qué. De cinco. Cuatro shows. Cinco por día. Sí. Y nos metimos a una friega. Empezábamos a las nueve de la mañana. Con las escuelas. En las nueve. Y luego nos íbamos a otro. Y luego otros dos en la tarde. O a veces eran cinco. O sea. Por ejemplo. Yo te cuento. O sea. Toda la semana. Digamos que la semana del. Del 8 al 15 de mayo. Es full. Y es. Llegamos en la mañana. Pum. Pum. Un jale a las nueve. Y luego de ahí. El de las doce. Y luego. O sea. Y en lo que llegamos a los recorridos. Yo hago esto. El show desde una hora. Sí. Tengo que llegar. Pa. 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 Show. Pum. 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 Prendo. Conecto. Y de repente. ¿Se puede dejar un poquito más? Bueno. Hace un extra ahí. La verdad. Entonces. Nosotros empezamos posadas desde el 20 de noviembre. Noviembre. Y andamos. Y estamos entre Pancho Villa y Santo Clos. Entonces. Digo. A veces. Y terminamos por ahí de febrero a veces con posadas también. Porque en febrero. La primera semana de febrero. Todos los bares y los lugares que hacen los eventos. Pues. Les hacen sus posadas a la gente de los lugares. Entonces. Por ahí también. Entonces. Si es mucha chamba. Entonces. Este va a decir. No. Qué frega. Y yo de ahí. Vacaciones. Y cosas para la casa. Entonces. Si es. Si es. Retribuible. Si. Si lo trabajas. Y te cuesta. Y aparte que leen ese valor. Porque por ejemplo. Aquí te digo. La comedia no se consume igual. Se ha abierto mucho panorama. Sí. Muchos de los que. Como. Como Miguel. Como yo. Como varios comediantes que están aquí. El señor Dani. Que tiene muchos años. Ya. De más. Años antes que nosotros. Todos ustedes. Que están entrando en este rambi. Todos ustedes. Bueno. De difundir y generar comedia. Está bien padre. Pero. Por ejemplo. Cuando yo empecé. Éramos tres. Cuatro. Ahorita yo estoy en un grupo de comediantes. De mi giro. Que somos como seis. Ocho. Y en un nivel. Y lo hay otro abajo. Que es como gente que dice. No yo doscientos pesos. Y llego. Y pongo tacos. Y la chingada. Y entonces. Espérate. Yo voy nomás a hacer el show. Y la gente te regatea. Cuando lo que yo vendo aquí. Yo en Monterrey. Lo puedo vender así. Porque se consume comedia. La gente sabe. Pero allá son como trescientos comediantes. Me explico. O sea. Entonces. Si es el mercado. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Yo para mí. Si ha sido un éxito. Abrirme. Trabajo. Aquí. Para tener cada semana. Yo un show. Yo mínimo. Tengo que buscar dos shows. O tres shows. Por fin de semana. Sí. Más lo que me salga de arrimadijos. O sea. Esto quiere decir. Si hay giras o así. Entonces. Por ejemplo. Más lo del bar que traes. Sí. El bar es fijo. El bar es siempre. Para mí. El bar es fijo. Porque el bar. Es quien me mantiene vigente. Si yo estoy en un bar. Tengo exposición. Y ese bar me va a generar una chambita. Pero constantemente. Que la gente vea. Que estoy ahí. Entonces. A ver. Hay movimiento. Hay movimiento. Porque las redes. Tú sabes. Que es lo que se comercializa. Entonces. Tengo que pagarle a un güey. Que me genera la publicidad. Tengo que generar este rollo. Contablemente. Y todo esto. Entonces. Ya es toda esta onda. De que ya se vuelve un negocio. Entonces. Sí está. Está chévere el cotorreo. Está pesadillo. Sí. Pero pues. Vamos chingando chingazos. Oye. Llevamos una hora cuarenta y siete aquí. Chupa. Pues ya estamos ahora. Así que. A lo que tú me digas. A lo que yo te diga. Sí. No sé. La verdad. Es de los hospitales. La verdad. Ah. De lo de los médicos de la risa. Sí. Órale. Pero no sé si te va a llevar. No. Vamos a hacerlo rápido. Este. Soy médico de la risa. Ya. Gracias. Este fue el podcast que. Sabes que estuve. Sí. Que no. O no. Él. Empecé. Como médico de la risa. Hace. En el. 2011. En el 2011. Participé en un taller de risoterapia. Que es de la. La asociación a la que. A la que yo. Este. Participo. Ya tengo rato que ahorita ya no me. No voy a hospitales. O sea. Con la. Con la fundación. La asociación esta. Está a nivel México. Entonces. Este. Eh. Tomas un taller. Te desarrollan habilidades clown. Te desarrollan un taller personal. Es un taller muy padre. Porque te ayudan a trabajar en tu mejor versión. El taller son dos semanas. ¿De cuántas son dos fines de semana? Vas al primer taller. Empiezas a involucrarte en cómo estás tú. En sanar ciertas cosas tuyas. Para poder llegar con una buena versión al hospital. Y luego de esos dos. De 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 eso. En ese fin de semana. También trabajas con actividades como. Recreativas y lúdicas. En las cuales. Generas por medio del juego. El contacto con ese niño interior. Que te genera un poquito más de chispa. En la personalidad. La intención de que por medio de ese. De esa. De esa. De ese taller. Desarrolles un personaje. Entonces. Yo ahí. Encuentro a Shin Chulín. Que es mi. Mi otra. Mi otra entidad. Mi alter ego. Mi alter ego. Está Mario. Papá. Todo este rollo. La fregada. Está el comediante. Y está el. El Shin Chulín. Que es bien diferente. Todo este rollo. Shin Chulín es más piratón. Es más alegre. Tiene más corazón. Es más servicial. Tiene este rollo de. De buscar y conectar. De hacer sentir bien a las personas. De apapachar. Mucho a las personas. Yo soy muy cariñoso normalmente. Pero el Shin Chulín. No está cabrón. Y entonces. Te meten. Por medio del taller. A desarrollar este personaje. Y cuando yo empecé. No hombre. Yo empecé. Porque tuve cáncer. Hace 15 años. Y entonces. De cuenta que. Yo tengo cáncer. Entro a trabajar. Posteriormente. El cáncer. Como al año y medio. Entro a trabajar. Al hospital. Al cristos. Y ahí. Yo por propios méritos. Me pintaba. Y me subía. Entonces. Yo generaba. Pues yo que siempre he traído. Como que la parte. La beta. De artística. Por ahí. Y me subía al hospital. Sí. Que te decían. Que tú eras un güey. De recursos humanos. Que no estaba en recursos humanos. Literalmente. No parecía recursos humanos. Ese es el show. Que entonces. Por eso también. Como que también. Me desencantó un poquito. De las organizaciones. En la parte. Dentro de una empresa. Sí. Pero entonces. Empecé a fomentar. Este payasito. Que lo metía. Como un personal. Hace cuenta que era. Como un cantinflas. De los principios. Que era más. Tipo mimo. Era la cara muy blanca. Pero caracterizado. Como cantinflas. Y entonces me subía. Como un payaso trampa. Sí. Pero literalmente. Me veía bien pinche diabólico. Sí. Me veía muy. O sea. Yo creo que más. Más que nada. La actitud generaba. Que la gente no me asustara. Ok. Pero me subía. Con lo que yo sabía. O sea. Improvisar meramente. Ya cuando. Cuando pasa esto. Este. A los. Meses. Hay meses. Medio año. Que estaba trabajando ahí. De estar haciendo eso. Me invitan al taller. Por parte del hospital. Me becan. Y me. Porque si no te vas. Te estás haciendo. Le ganas acá. Y está de propia voluntad. Yo me quedaba después del Jale. Hacer eso. Entro al taller. Y el taller me da herramientas. Y las primeras. Me pintaba. De cuenta. Como para la paleta payaso. La boca así. Y el ojo choco. Sí. Y aplasté. Y lo café. Pues aplastaba. Entonces. Faltaba el palo. Sí. Pero bien feliz. Como dice la buena. Uno con el palo adentro. Pero bien contento. Entonces. El rollo. Es que. Ahí estaba yo. Generando este personaje. Y. Y lo armé. Con el paso del tiempo. Lo. Y puliste. Lo pulí. Entonces. Por ejemplo. Ya la caracterización es más sencilla. Utilice recursos más. De tipo de auditor. Yo sí me caracterizo mucho como un auditor. Entonces. De cuenta. Yo traigo. Como estaba pelón. Yo me ponía unos gorritos. Como tipos. Pero coloridos. Y luego. A la bata la caractericé. Le puse una cara. Detrás de feliz. Todo este rollo. Generé. Y entonces. Empecé a utilizar mucho de comedia física en eso. Entraba. Por ejemplo. A los. Cuando íbamos los jueves. Al IMS. Al Holy IMS. Al que está ahí. Al Holy IMS. Ahí caíamos. Ahí. Este. Fue donde yo estuve internado. Entonces. De cuenta. Que me tocó bien para que ese hospital. Fue el que me tocó. Como hospital sede. Y ahí lo empecé a. A. A llevar. El voluntariado. Íbamos. Mínimo eran cuatro. Con dos puedes entrar. Mínimo dos. Pero. De cuenta. Que ya decíamos cuatro. Seis. Ocho. Diez. Entonces. Antes de entrar. Estábamos en el Palomar. Ahí nos juntamos. Y ahí estamos todos así. De civiles. Y nos empezamos a hacer un proceso. Para entrar al hospital. Y en este proceso. Haces un hoyo negro. Donde en ese hoyo negro ficticio. Metes todo lo que no vas a dejar en el hospital. El trabajo. La esposa. La chuki. El jefe. Todo lo que no te sirve. Energía. Ahí lo dejas. Lo tapas acá ficticiamente. Mi papá. En el juego. Empezamos a caracterizarnos. Hacemos juegos. Entre nosotros. Para ir soltando el ritmo. Nos subimos a un carro. Y los ocho. Los diez. En el mismo carro. Llegamos al Morelos. Nos cruzamos. Como dice. La calle. Y entramos. Y desde que llegamos. Conectamos con toda la gente. Desde los puestos. El de las donas. El que guardia. Con todos. Porque la intención de esto. No es nada más para el paciente. Sino para todo el entorno. El paciente familiar. Y el personal de salud. O sea. Todos estaban internados. Haciendo eso. Activamente. En los. Todos los que íbamos. Estábamos. Es un voluntariado. De cuenta que tú y yo. Nos metemos al taller. Y te digo. Los jueves. Nos toca ir al Morelos. Pero en ese entonces. Tú estabas internado. No. Yo ya estaba. Yo ya estaba libre. Se fue después de eso. Cuando ya empecé a entrar. Ok. Y entonces llegábamos ahí al Morelos. Y conectábamos con los. Con los pacientes. Y después de todo ese proceso. Pues se iban dos horas. Dos horas y media. De. Tú dices. Ya que pasó. Ya se acabó. Y ya tienes dos horas y media. Dentro del hospital. Terminas. Y te toca ver de todo. Cosas buenas. Cosas malas. Cosas felices. Y cuando terminas. Tienes que hacer un proceso como de limpia. En el cual es una regadera también. Donde te estás bañando supuestamente. Y. No me quiero llevar el llanto del niño. El niño que tiene cinco meses ahí internado. Otra cosa es que no me quiero llevar a mi casa. Sí. Es como el teatro ¿no? Que interpretas a una persona. Y que. Tienes que saber. Decir. Ok. Este personaje le presté mi cuerpo por estos instantes. Pero a partir de aquí. Ya no. Ya no. Ya no va conmigo. Ya no forma parte de mi vida. Literalmente es dar tu mejor versión a donde vayas. Entonces. Yo aquí quiero mi mejor versión de doctor. Soy Chinchulín. Terminando aquí. Me voy a mi casa. Soy mi mejor versión de esposo. Y de papá. Y de hijo. Ese es el rollo que tienes que saber dónde llevar. Y te sirve personalmente en lo individual. A ti como. Como. Como persona. El tener estos talleres. Porque te sirve para trabajar en lo que es una mejor inteligencia emocional. Es como el psicólogo. El psicólogo no se tiene que llevar las broncas que tuvo en toda la tarea. Imagínate. Llega todo contaminado. La chica de la casa. Sí, sí, sí. Entonces. Es complicado también eso. Es complicado ¿no? Entonces. Es lo mismo que hacemos. Y el comediante pasa por esta etapa también. Cuando tú vienes con broncas. Pero en cuanto te subes. Eres otro. Y todo lo que vas a dar es lo mejor. Yo he tenido días pesados. Y llego. Y el show me vitamina. Y para arriba. Esto es digo. Y eso pasa con el doctor. Entonces el doctor me ha dado toda esa experiencia. Y una familia de amigos increíble de piratones que tenemos en el país. Y experiencias. Y también me generó materiales. O sea. Me generó cosas con pacientes. Porque aparte no puedes tocar ciertos temas. No puedes decir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No puedes tocar esas palabras. Tienes que usar tu imaginación y tu creatividad. Para que el paciente salga de ese rollo. Si un niño está con esos yesos que parecen como aviones. Y empieza a jugar con este rollo. Y la imaginación. Nos tocó un chavo. Si trae el tec de Yu-Gi-Oh. Ahora le llamo. Y tú bajándole corriente. Entonces por ejemplo. Todo ese rollo. Yo me tope con un señor que llegué. Y no se quería bañar. Y es el señor. Que anda. No. Nomás llame un trapazo. Y yo le digo. No quiero almorado para la llanta. Entonces le dije. Entonces te digo. Conectas con ese rollo. Sí, sí. Así pasa. O por ejemplo. Te digo. El. El. Da un morro. Y esa vez. Y me sale. A mí me gusta mucho el humor. De todo tipo. Y el ácido y el negro. Me genera mucho rollo. O sea. Con ojitos. Un caso con mi hijo. Mi hijo no puede caminar bien desde morrito. Pero de muy chiquito. No podía caminar en sí. Y andaba a agarrar de rodillas. Entonces yo ya con ojitos. Cuando lo conocí. ¿Qué onda? No. A mi hijo le decimos a Guadalupano. El Guadalupano. Porque se mantiene de rodillas. De aquí hasta la basílica. Y yo. Ah cabrón. Te pasas de lanza. Me dijo ojitos. No. Qué bueno que no fuiste a mi papá. Le digo. No. Mi hijo. Te voy a vender mazapanas. Pero ya así. Le dije. Y entonces agarramos la guasa y platicábamos así. Entonces te digo. Es eso que me encanta. Todo un vato que no tenía nada más que un brazo. Y lo le digo. ¿Qué? Usted sí se va. De sparring. Nomás tira uno. 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 No le llega el dos. Veale. Entonces fue lo cotorreada con ese rollo. Puro jab. Sí. Puro jab. A mi carnal. Mi carnal tiene más rabón una pierna que otra. Entonces a mi carnal. Este le decíamos el terror de las hormigas. Con este la juntaba y con este la mataba. Y luego hace poquito lo operaron para alargarle las piernas. O sea. Bueno. Una cirugía que hace que se nivelen las piernas. Para que estén un poquito. Y yo le dije. Güey. Ya tienes nueve meses con ese rollo. Desde que te operaron la frega. No. Te vas a limón. Que te rebanaran la otra. Para que te quedaras parejito. Y así nos llevamos. Por ejemplo. El neto. Mi DJ. Nos tiramos carrilla pesado. Digo. Pero son cosas que las llevas. La comedia está en todo. Esa es la manera de relacionarse del mexicano. Pues mi esposa se ríe todo el tiempo. Y tengo la ventaja que es bien simple. Cualquier cosa le hace reír. Entonces yo con ella tengo una buena relación por eso. Porque hay mucho. Pues los tiktok que nos aventamos. O sea. Y si te fijas. Yo a ella no le iba a meter los tiktoks. De arranque. Era para lo mío. Y llega un momento en el equipo. Vamos a meter uno. Y que le gusta. Porque no tiene la personalidad que tengo yo. Sí. Y conectó. Y los que tengo con ella. Son los que han tenido mayor número de likes y de vistas. Y la chingada. Uno de ellos. Uno que tuve con ella. Fue el que me llevó a 16 mil y pico de seguidores. En nada. O sea. En dos días. Pero así. Y si me pega. Genial. Ajá. Y calamos una vez. Que hicimos el inverso. El mismo show donde ella me pega a mí. Lo volteamos. Puta. Y entonces generamos. Nos bajaron el video. Y el otro tuvo un chorro de seguidores. Pero un chorro de vistas. Así cañón. Y dices. Qué loco. Esta ideología de la cancelación. Ese arroyo. Genera. Ese. Sí tiene que ver. Morbo. Morbo. Porque al final quedó nada más. Por un lado hay cancelación. Por otro lado hay cancelación. Y en las dos ahí. Hay lo mismo. Y era en tono de burla. O sea. De cuenta. Realmente había un sartenazo. Entonces. No era ni siquiera de ofensa. Ni nada. O sea. Era. Sí. Era una caracterización. Es caracterización. Sí. De cuenta. Literalmente. De cuenta. Que yo voy caminando. Bailando lo del cuno. Y de repente ya. Saca un sarten y me pega. Supuestamente. Y me voy para atrás. Hicimos igual. O sea. No hay de. Ni mentadas. Ni que somos una pareja. Hicen lo mismo. Que el caos. Cañón. Cañón. O sea. Las. Los mensajes que se venían. Eran así bien pesados. Sí. TikTok es una cloaca ahorita. O sea. Sí. Yo creo que es lo más pesado. O sea. Como puede ser lo que más te puede generar en un momento. Una visualización muy grande. O sea. Comercialmente. También es lo peor que te puede ver en cuestión de The Hale. O sea. Sí. Está muy pesado. Sí. Pero pues. Pues tú en los cortos que pones. Sí. De repente también. Y dicen cosas bien horribles. Sí. Pero es parte del aguante. Ahora sí que. Ahora sí que. Tomas de quién viene. Ajá. Si fuera algo irrelevante para ti. Pues. Pero tú sabes que esa gente. Hasta lo malo. Te suma. Ajá. O sea. Sí. Entonces. Ahí decía un vato que si tú. Me estás viendo y no te gusta. Pues me estás generando vistas. Para que yo siga en este rollo. Así que te la vas a venir pelando otra vez. Ajá. Si comentas más. Entonces. La semana que entra aquí te veo. No la semana que entra. Exactamente. No hermano. Pero bueno. Ya cerramos. La verdad. Un gusto haberte tenido aquí. Un contenido de que recomiendes a la audiencia. Puede ser de lo que sea. Música. Libros. Documental. Película. Serie. Comedia. Primero antes que nada. Comedia. Este. Ahorita sí. De lo que a mí me gusta. Me gustó mucho el último de Vallarta. El de. El especial que se aventó en Puerto Rico. En Guadalajara. Y en. En otro lugar. No me acuerdo. Me gustó mucho. Me gustó mucho el de Carlos Vallarta. Este. Siga la comedia local. A todos mis compadres. Sí. Entonces la comedia local. Oye. Gracias a Casa de Mentes. Gracias al Mike. Por haber hecho posible. Un abrazo a mi Mike. Que también me apoyó. Para poder estar ahí en el. En el córner. A toda la gente local. A Mike. A toda. A toda la raza local. Un abrazo. Consuma la comedia local en Chihuahua. Denle oportunidad de consumir comedia. De abrir el panorama. Que la comedia no es la clásica. De todos tipos. Hay para todos. Y este. Consuman comedia local. Consuman comedia americana. Comedia nacional. Este. Llénense de comedia. Porque las personas. Como es sentido del humor. Tienen el mejor sentido de la vida. Así que. Sí. Ríanse de la vida. Y no les va a ser mal. A llegar a su madre. Coppel y Vivapur. A todos los van a encontrar. Así que. No. Pues ahora sí que. Es eso. Te recomiendo el de Carlos. Está muy padre. Este. Es de los últimos que me gustó. El anterior también estuvo muy bueno. De contenido de comedia. Este. De. La última serie de este. La de. Válgame. De Tel Lazo. La de Tel Lazo. Por mucho. Sí. Me encanta. Está en Apple. Este. Muy buena. Muy buena. Este. Serie. Ha sido de las. Y me la recomendaron también. Desde hace poquillo. Este. La veía. Después de que terminó. O sea. Son como. Son. Así son algunas temporadas. Pero si te la avientas bien rápido. Ok. Entonces este. Tel Lazo ahí en Apple. Y. Y también con comedia. También comedia. Es muy difícil que yo vea. Dramas. Casi no me gusta ver ni la rosa de Walnut. No. Eso es comedia también. Eso es comedia. Es satirar. No lo entendería. No. No. Pero está para que lo vean. No. Pero sí. Eso. Ted. Y la de. Y la de. Vallarta el último. Está muy padre. Ok. Yo no voy a recomendar nada. La verdad no he visto. Así. No tengo nada en la mano. ¿Dónde te podemos seguir Mario? Mira. Bueno. En redes sociales. En todas. Mario Ortega. El maestro limpio de la comedia. Maestro. Con 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 y. Mario Ortega. El maestro limpio de la comedia. Facebook. Instagram. En YouTube. Ya también tenemos apenas el canal. Hace poquito. Estamos apenas ahí. Retalimentando. Hemos tenido rollo para subir. Porque también. Por mi concepto de show. La musicalización. Es una bronca. Por la. Sí. Es un show. Sí. El copyright. Entonces de cuenta. Esa es la onda. Entonces tenemos ahí. Vamos a empezar a subir contenido. Sin musicalización. O con música ya registrada. Pues con sin problema. Entonces síganos ahí. Y en TikTok. Como Mario Show. Ahí sí no pude cambiar el rollo. Sí. Una bronca ya no me dejaron. Imposible. Pero si le pones también maestro limpio. Aparece ese. Entonces. Ahí van a ver a mi esposa. Y tenemos cuando es madre. Este próximo. De hecho. Fíjate. Ya son. Cuestiones de cita. Es esa. Ah. Ok. Ya. O sea. Como ya a veces. No podemos hacer. Como a veces los fines de semana. O no salgo. Si yo puedo estar en la casa. Pues salimos a algún lugar. Hacemos TikTok. Es una cita de TikTok. Entonces. Compramos la cheve. Los pistitos. Y la chingada. Unas botanas. Y empezamos a grabar. Entonces. Se nos van como 4 o 5 horas. De grabar TikTok. Sí. Se da un rollo. Un rollo. Y como así le metemos. Y ya la patrona se pone ya muy intensa. La que no quería. Ahora ya es productora. Entonces. No. Aquí no. Córtale acá. La chingada. Entonces ya. Sí está más cabrón. Pero ahí para que nos sigan. Y gracias por la invitación. No. Gracias a ti por venir ya. Qué bueno que ya hasta el fin se nos hizo. Y estoy encantadísimo de. Pues de platicar contigo en general. Y de hacer ese contenido. Que ojalá a la gente le haya gustado también. No. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos en el siguiente episodio. Si se puede. La siguiente semana. Si todo sale bien. Sí. Denle amor al episodio. Denle amor a Mario en sus vidas. Mucho amor. Y a ustedes también por favor. Y a mí. Sí. Denle amor al Danilo. Chao. Chao mi reza. Un abrazote.